Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos sean a este espacio virtual del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras. Mi nombre es Josué Camañodones, asociado a investigación y paleógrafo del centro y seré su moderador en la mañana de hoy. Hoy contamos con la participación de la profesora doctora Carmen Vázquez Arce del Departamento de Estudios Hispánicos, profesora catedrática jubilada de la Facultad de Humanidad de Recinto de Río Piedras, Universidad de Puerto Rico, quien nos ofrecerá su conferencia titulada El Departamento de Estudios Hispánicos, su papel en la Universidad Pública del Territorio. Recordemos que esta conferencia forma parte del ciclo de actividades agosto-diciembre 2023 organizado por el Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico en el marco de los 120 años de fundación de nuestra universidad. A nombre del doctor Marcial Ocasio Meléndez, que se encuentra en unos compromisos académicos administrativos en el día de hoy, director del Departamento de Historia y del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, le damos a todos y a todas, especialmente a la doctora Carmen Vázquez Arce, una cordial bienvenida a esta actividad. Ahora quisiera dejar con ustedes a la compañera Magaly Sintrón-Potler, bibliotecaria del Centro de Investigaciones Históricas de la Universidad de Puerto Rico, para la presentación formal de nuestra invitada. Magaly. Buenos días. Hoy contamos con la participación de la doctora Carmen Vázquez Arce, catedrática jubilada del Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, que dirigió durante los años 1986 a 1989. Es también escritora y crítica. Cuenta con una preparación académica interdisciplinaria que incluye un bachillerato en Artes con especialidad en Historia de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras en 1967, una maestría en Artes con especialidad en Estudios Hispánicos con la tesis de Glose Bibliográfico del Puerto Rico Ilustrado en 1910-1915 de la misma institución en 1972, y un doctorado en Filosofía y Letras con especialidad en Literatura puertorriqueña de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con la tesis titulada Salsa y Control, el discurso expositivo de Luis Rafael Sánchez en 1984 y que permanece inédita. Algunas de sus publicaciones son las siguientes. El caso del idioma, opinión pública y proceso legal, artículo de revista 1991, memoria de papel, poemas 1992, por la vereda tropical, notas sobre la cuentística de Luis Rafael Sánchez, crítica 1994, el libro de los afectos culinarios 1996, ensayismo y transferencia textual en la importancia de llamarse Daniel Santos y Quíntuples, de Luis Rafael Sánchez, artículo de revista 2003, Compostela, un escultor gallego en el exilio, Santo Domingo y Puerto Rico, ensayo del libro 2011, Compostela, escultor Francisco Vázquez Díaz, 1898-1988, publicado en 2015, sobre las estructuras dramáticas en los ensayos de Luis Rafael Sánchez, artículo de revista 2020, y Compostela, itinerario de su exilio, 1939-1988, ensayo del libro de 2020. Al presente, está preparando un libro sobre los ensayos de Luis Rafael Sánchez. Además, ha trabajado en la producción de teatro de la obra Quíntuples, de Luis Rafael Sánchez, y de cine en el documental, el álbum de la familia de Antonio Martorell, de Enrique Trigo Pío, y el largometraje de Nicolás y los demás, de Jacobo Morales. También es miembro fundador del capítulo de jubilados de la Asociación de Profesores Universitarios. En cuanto a la charla de hoy, la ponente señala que intenta recordar lo que algunos discursos han olvidado o querido olvidar sobre el origen colonial de la Universidad de Puerto Rico y del Departamento de Estudios Hispánicos. Aclarará algunos mitos sobre la fundación del departamento y su evolución hacia un centro de estudios latinoamericanos y puertorriqueños, su papel en el prestigio internacional de la Universidad de Puerto Rico y en la creación de instituciones como la colección puertorriqueña, la defensa de la universidad y de la cultura puertorriqueña frente a la concepción de la universidad occidentalista del Estado Libre Social. Su deterioro a partir de la reforma del bachillerato y el regreso a la situación de territorio colonial con los casos Pueblo vs. Sánchez Valle de 2015 y United States vs. Baello Morales 2019-2020 y la intervención directa de la Junta de Supervisión Fiscal, también llamada Junta de Control Fiscal, en la universidad a través de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico. Ahora, dejo con ustedes a la doctora Carmen Vázquez Arce. Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí conectado. Tengo que decir que es la primera vez que doy una conferencia por Zoom. Así es que me estoy estrenando en este campo. Quiero darle las gracias también al Centro de Investigaciones Históricas por esta invitación y sobre todo a mi querido colega, el doctor Juan Gelpí, por su recomendación, porque por él estoy ante ustedes hoy. Gracias también a los encargados del Seminario Federico Dionís, del Archivo Central de la Universidad y del Archivo de Arquitectura y Construcción de la Escuela de Arquitectura. Quiero aclarar que mi charla y las imágenes que van a ver no responden a un orden cronológico, sino más bien a un orden argumentativo. Y también decirles que, como dice Foucault, el poder no es nunca una instancia que dice que no, sino es una instancia que dice sí y dice no al mismo tiempo. Así es que vamos a comenzar entonces mi intervención en este ciclo de conferencias. Esta charla es una revisión de una conferencia que di en 2018 para el 90 aniversario del Departamento de Estudios Hispánicos y que titulé Estudios Hispánicos 90 años educando entre huracanes y crisis económicas. Mi presentación tal vez parezca redundante frente a todo lo que se ha investigado, pero, como dicen algunos personajes de Quíntuples, quiero redundar. Me interesa hacer algunas puntualizaciones sobre el departamento más antiguo de la universidad dentro de la ya extensa y continuada bibliografía sobre nuestro primer centro de educación superior. Tampoco creo que mi charla resulte original entre ese vasto acervo bibliográfico tan reacentísimo como los textos de Rodríguez Beruf, Jaime Benítez y la internacionalización de la universidad de Puerto Rico o la reciente recopilación de ensayos de Álvarez Furbelo titulado a la estación de Ponce que se ubican entre los estudios sobre la institución en general y en especial el texto de Carlos Rodríguez Fraticelli. Sobre el departamento de estudios hispánicos en particular hay que destacar los trabajos del doctor Juan Gelpí y la profesora Laura Rivera y algunos otros que apunto en la bibliografía selecta que muestro así como otros colegas que se han acercado a estudios hispánicos indirectamente mediante estudios críticos sobre algunas figuras de la generación del 30 cuya doble función como profesores universitarios y escritores han suscitado excelentes aportaciones al campo literario y al campo de la historia quiero destacar hoy cómo se configura el departamento de estudios hispánicos en la historia de la universidad cuya fundación está ligada a la expansión extracontinental de los Estados Unidos y de sus nuevos territorios al carácter colonial de sus orígenes y a la vinculación con los procesos ideológicos y las transformaciones económicas del país quisiera ofrecer algunos datos y que se entienda ese carácter profundamente contradictorio de los procesos en una situación colonial como la nuestra y preguntarme qué papel ha jugado el departamento de estudios hispánicos en ese contexto algunos de los planteamientos que quiero sostener en esta mañana en primer lugar es que los acontecimientos que destaco se marcan dentro de una cierta circularidad no sólo por la presencia de fenómenos climatológicos y crisis económicas sino por la continuada falta de buena voluntad hacia la sustentabilidad de la universidad pública y la intervención político-partidista frente a la ausencia de un estatuto que garantice la permanencia y el compromiso financiero del gobierno en segundo lugar quiero enfatizar que la fundación de la universidad y del departamento de estudios hispánicos fue hechura norteamericana en su momento de expansión imperial y articulación de una nueva forma de colonialidad destaco la participación fundamental de Columbia y University como parte del proceso expansivo de los Estados Unidos aportando personal docente y administrativo financiación y modelo académico Columbia opera como un think tank que concibe a la universidad de Puerto Rico como el enlace de la amistad triangular y cito verdad esta es una cita entre Estados Unidos latinoamericano latinoamérica y España y al departamento y cito como eslabón en este sentido la fundación de estudios hispánicos se produjo en función de los intereses expansionistas e ideológicos hacia hispanoamérica destacar también que a partir de 1929 se producen cambios en el departamento y se da un rechazo del papel asignado por la metrópoli y cambios en la concepción curricular del modelo y del modelo estos cambios se expresan como posturas disidentes y anticoloniales que lo enfrentarán a las futuras administraciones de la UPR sin embargo debemos señalar que la facultad no ha tenido una visión homogénea sobre las formas de acción para ejecutar dichos cambios en un contexto colonial voy a hacer también una digresión un poco extensa sobre las lecturas que se han realizado sobre los conceptos de hispanismo e hispanofilia atribuidos generalmente a estudios hispánicos me permito sugerir que no hay categorías cerradas sino heterogeneidad de significado con respecto a este asunto coincido con Díaz Quiñones 2016 que debemos hablar de hispanismos en plural los cambios hacia el currículo hacia un currículo y una visión puertorriqueñista y latinoamericanista chocará en la década del 40 con la visión eurocéntrica orteguiana y norteamericana de la escuela de Chicago que es esta Jaime Benítez como bien señala Rodríguez Beruf en su último libro por último quiero decir que estos cambios se producen que otros cambios se producen a partir de 1960 y más adelante en los años 90 hasta el presente se trata de cuestionamientos generacionales sobre la idea de la casa de estudios la ausencia de consejos de estudiantes y de una visión del departamento como algo antiguo paso a la discusión de estos planteamientos el primer punto lo llamo parodiando a Borges las ruinas circulares la universidad del estado no es ajena a su circunstancia su historia se enmarca entre crisis político-económicas asociadas a su fundación carente desde sus inicios de un proyecto articulado y general sobre la educación que no fuera el de el territorio proyecto que en la revista índice se formulaba como pregunta hacia dónde vamos esta carencia ha permitido que la educación pública y la universidad queden a merced de los vaivenes de la política partidista colonial claro que un proyecto de educación universal racional y coherente apoyado constitucionalmente implica necesariamente un concepto de país como se presupone en índice la crisis consuetudinaria manifiesta un grave problema estructural en la universidad la injerencia de los poderes administrativos coloniales en las políticas académicas y presupuestarias y esta ausencia de una legislación que permita defender a la universidad de puerto rico de improvisaciones e ideologías antiacadémicas como ocurre en el presente con la ley promesa pues no es extraño que entonces en la universidad se den las grandes protestas y huelgas universitarias que siempre han tenido como fondo el asunto presupuestario y la autonomía académica además de intentar recordarle al estado su responsabilidad con los ciudadanos la circularidad también se manifiesta con relación a la negación de la identidad geográfica e insular sujeta a fenómenos geológicos y climatológicos como lo son los terremotos y los huracanes sobre este asunto de esta identidad lo remito a Stuart Schwartz los huracanes y la formación de la sociedad de circuncaribeña Bianca Morrison un personaje de Quíntuple de Luis Rafael Sánchez irónica señala que si por algo somos famosos es porque esta antilla está en la ruta de los ciclones a un año de la invasión norteamericana los nuevos colonizadores se enfrentaron a la furia del huracán sanciriaco y sus vientos de 140 millas por hora el recién estrenado estudios hispánicos la universidad y el país se sumieron en la devastación por los huracanes San Felipe de 1928 y San Ciprián de 1932 el círculo se cierra en el 2017 con los devastadores huracanes Irma y María los terremotos del 2020 del 2020 y las crisis provocadas por la deuda pública la imposición de la ley promesa y la decisión del caso Baello Madero que dio al traste con la ilusión retórica del oxímoron y restituyó la identidad de territorio colonial no incorporado que nos habían otorgado en 1898 y que legalizaron los tribunales mediante los llamados casos insulares pasos a otro aspecto y lo titulo Made in USA en los documentos universitarios el día 25 de julio era día feriado y se celebraba como y cito de esos documentos Occupation Day hasta que el Estado Libre Asociado se apropió de ese día para maquillar todo vestigio de la invasión el 25 de julio las tropas estadounidenses procedentes de la bahía de Guantánamo en Cuba entraban a Puerto Rico por Guánica y ocupaban la isla militarmente la invasión se legalizó mediante el tratado de París del 13 de diciembre que ponía fin a la guerra hispanoamericana y al imperio español concedía la independencia a Cuba pero con derecho a intervenirla y cedía a Puerto Rico a Filipinas por compra y a otros territorios a los Estados Unidos mientras en Cuba y en Filipinas la lucha continuaba en Puerto Rico se solicitaban derechos de autogobierno como señala María de los Ángeles Castro en su artículo Política y Nación Cultural y los militares daban autógrafos a su paso por los pueblos de la isla aquí vemos una un dibujo de la situación en Filipinas los recuerden que había insurrección en Filipinas y los norteamericanos ordenaron matar a todos los varones mayores de 10 años por eso el Evening Journal dice Kill Everyone Over Ten y ven ustedes aquí un autógrafo que era característico de ese momento histórico que las chicas tuvieran autógrafos libros de autógrafos y este pertenece a la tía de mi mamá Cándida que evidentemente los militares al paso por Aguas Buenas lee uno de ellos ¿verdad? le dedica ese autógrafo to fair Cándida no sé si ella manejaba el inglés pero el militar se lo dedica parece que ella era guapa entonces las autoridades de ocupación se encontraron con la falta de maestros acreditados para la enseñanza ante este panorama se promulga en 1899 la ley que organiza la educación pública desde la primaria hasta la universidad aunque todavía no teníamos universidad la fundación de la universidad más bien de la normal no tuvo necesariamente un objetivo cívico académico sino el de entrenar cuadros dispuestos para el mejor funcionamiento del territorio al servicio de la metrópoli ni siquiera fue la elaboración académica de un proyecto de país en beneficio de sus habitantes o para librarnos del atraso pedagógico en el que nos mantuvo España sino que fue desde el primer momento un proyecto colonial marcado por el racismo y por la violencia como vemos en la ilustración próxima los nativos debíamos educarnos en función de sus expectativas nacionales es decir americanizarnos este texto que pertenece a una revista humorística si se fijan tiene unas marcadas fronteras y divisiones de la gráfica hay también una serie de anuncios en la propia gráfica que se la debo debo su descubrimiento a Lanny Thompson al colega Lanny Thompson esta revista defendió el imperialismo norteamericano pese a que es muy irónica y parecería que defiende los derechos de los conquistados pero si vemos en el primer plano está el tío Sam con su vara de maestro y una mirada muy agresiva educando entre comillas a estos nuevos territorios racializados totalmente y que están en el primer plano un poco asombrados asustados y otros irónicos ¿verdad? en la parte de atrás están los territorios que se después de la guerra con México se obtuvieron en el tratado de Guadalupe y veremos que ellos están civilizados ¿verdad? así es que el imperialismo norteamericano se presenta como los imperialistas comunes y corrientes ¿verdad? como el salvador y el civilizador de estas gentes extrañas ¿verdad? es muy curioso que al lado de la puerta de entrada al salón de clase haya un miembro de las naciones originarias de los Estados Unidos que lee un libro al revés de manera que aquí hay una segregación clara y racista y violenta con respecto a los territorios conquistados y a los territorios apropiados como es el caso de los indígenas de Estados Unidos sin entrar está un culi que vi que los chinos vinieron ¿verdad? a trabajar en los ferrocarriles porque la educación norteamericana está muy vinculada al desarrollo del ferrocarril hacia el oeste por último vemos a este esclavo o ex esclavo bueno ya es ex esclavo haciendo labores de limpieza y enajenado de la educación que ofrece un colzando así es que este esta caricatura de Puck tiene toda un un discurso tiene todo un discurso imperial para los que vamos a estar bajo el dominio norteamericano es interesante que en uno de los de de estos escritos dice 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 de consent eso está en la pizarra atrás de consent of the govern es es una buena cosa en teoría pero muy rara en fact england ha govern her colonies Así es que esto es terrible, ¿verdad? Es una argumentación en favor del colonialismo. Así es que si seguimos los planteamientos imperialistas que se hacen aquí en esta caricatura, sabremos por qué la escuela normal es la primera en fundarse en Puerto Rico. En 1900 en Fajardo, en 1901 en Río Piedras con su correspondiente escuela de práctica que se funda en 1903. Ustedes dirán, no, pero es que la universidad celebra el 1903 como fecha de fundación. En realidad es porque en el 1903 se hace la ley, la nueva ley para la fundación de la universidad. En 1905 entra en funciones el Colegio de Agricultura que en 1911 se trasladará a Mayagüez. Aquí tienen ustedes la fotografía de la colocación de la primera piedra para la construcción de la escuela normal ya en terrenos de la Universidad de Puerto Rico. Y quiero que vean también que, como se, aquí hubo un concurso en uno de los aniversarios, y vean ustedes que se concibe la fundación de la universidad de Puerto Rico en los mismos términos que se concibió la fundación de los Estados Unidos en Filadelfia cuando se reunieron para firmar la Constitución y lo llaman On Founders Day, ¿verdad? Y aquí hay unos poemas de exaltación a esa fecha de fundación. Vean ustedes que la cita de la Junta Editorial de Atenea, vamos a hablar más adelante sobre eso. La educación técnica y utilitaria de los primeros momentos se enriquecerá con la creación del Colegio de Artes Liberales en 1910 que incluía leyes, farmacia, más química, farmacéutica, premédica, bachillerato en ciencia, lo equivalente al bachillerato en ciencia, y educación liberal, bachillerato en artes. Como señalan Osuna y Fraticelli, se necesitaba algo más, y ese algo más era dinero. Era, por lo tanto, la universidad de un territorio mayormente pobre, como vemos en la próxima... Vemos aquí, ¿verdad? El campus original de la Universidad de Puerto Rico, que por eso se le llamó la finca, y vean ustedes en un primer plano a la derecha, pero al fondo también, los primeros edificios que eran de madera. Esta finca es el Trading Post Panamericanista, cuyo currículo se completaba con programas militares desde 1913 en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas en Mayagüez, y en el 1919 en Río Piedra, después de la aprobación de la Ley de Defensa Nacional de 1916 en Estados Unidos, se autorizó el establecimiento del ROTC en las universidades norteamericanas y sus territorios. La UPR se sumaba, por lo tanto, a la preparación de soldados para futuras guerras, para nuevas formas de ocupación, lo que David Vine ha llamado en su libro, ¿verdad? The Base Nation, ¿verdad? La nación de las bases militares, y también los nuevos avances tecnológicos surgidos de esa economía e industria de la guerra. Vemos aquí un acercamiento, ¿verdad? De la, el edificio de la normal que se inauguró en 1902, y, claro, de la única bandera, y aquí vemos, este es el edificio de Artes Liberales, como verán ustedes, este edificio es el edificio central del cuadrángulo, que posteriormente se le va a añadir un pasillo y una torre, como veremos más tarde. Para la década del 20, se reorganiza la institución mediante la ley de 1923, que crea el puesto de rector separado del Departamento de Educación y nombrado por una junta de síndicos de nueve miembros. La ley, no obstante, oficializaba la intervención política partidista mediante la presencia de personal gubernamental como miembros ex oficios de esa junta de síndicos. Esta estrategia del poder sobre la gobernanza de la universidad es uno de los graves males que arrastramos hasta el presente. En esta imagen que vemos aquí, fíjense que una de las cosas que hizo la universidad norteamericana en territorio puertorriqueño fue fundar los consejos de estudiantes. Y quiero señalar que dos de los miembros del Consejo del 23 y del Consejo del 25 serán miembros del Departamento de Estudios Hispánicos, como lo son Manuel García Díaz y Margo Arce Blanco. El 11 de agosto del 24 nombraban al rector, el rector a el doctor Thomas Benner, que era egresado de Harvard y había sido recomendado por el gobernador norteamericano Towner. El nuevo rector, y es el primer rector que viene de la academia, traía planes académicos modernizadores y agenda política que puso inmediatamente en marcha. Su misión era transformar la universidad en una institución de prestigio al servicio del panamericanismo, como nos ha mostrado Fraticelli, Rodríguez Fraticelli. Para ello, encontró apoyo en algunos de los profesores visitantes panhispanistas y en la formación de estudiantes puertorriqueños, cuya cultura y lengua podrían ser muy útiles en las relaciones con Hispanoamérica. Debo añadir también que Benner tenía una especialidad en administración universitaria. Tal vez por eso Towner lo recomienda como rector. Benner, lo primero que hace es encargar un estudio sobre el sistema público de la isla, que sería la base argumentativa de su discurso para la nueva reorganización universitaria. El estudio lo llevó a cabo el International Institute del Teachers College de Colombia y formará parte del informe de Benner titulado Breve informe para el año fiscal 1926 al 27. En esta imagen que ven aquí, vemos una imagen del catálogo de la universidad y vuelvo a reiterar esta participación estudiantil que se da en esta primera universidad y fíjense que en el medio hay la directiva de la Junta Organizadora de la Federación de Estudiantes y casi todos los miembros de esta federación, como Samuel R. Quiñones y Margo Arce, pertenecen a estudios hispánicos o estudian en estudios hispánicos posteriormente, ¿verdad? O son miembros después de su claustro. El dinámico rector Benner tuvo en la Universidad de Colombia un aliado principal. Bajo sus auspicios se aprobó en 1924 el establecimiento de la Escuela de Medicina Tropical de la que habló el profesor Raúl Mayo la semana pasada. Desde este momento, los cursos de la Escuela de Medicina, y lo pueden ver en la foto de la izquierda, aparecerán en el catálogo de la Universidad de Colombia como cursos de extensión. Así que si ustedes entran en el enlace que les doy ahí, pueden encontrar los catálogos de Colombia y ver que prácticamente todos los profesores norteamericanos y puertorriqueños que trabajan en la Escuela de Medicina Tropical están en esos catálogos registrados. Luego se fundaría el Departamento de Estudios Hispánicos en 1927. La rectoría de Benner sentó las bases para una estrecha relación académico-ideológica entre ambas universidades que merecería un estudio profundo. Podemos ver en esta gráfica que les preparé cómo predominan los profesores provenientes de universidades norteamericanas en esta universidad de las primeras décadas. Pero fíjense además que Colombia, y utilicé nada más como fuente, ¿verdad?, el catálogo del 31 al 32, tiene 23 profesores. Así es que vean cómo era la distribución del claustro en una universidad que realmente era pequeña, pero que esto es las facultades que incluyen Río Piedra, Mayagüez y la Escuela de Medicina Tropical. Como observamos en esta gráfica, el 19% de los profesores eran egresados de Colombia. Dos de ellos pasaron a ser integrantes, los integrantes puertorriqueños de Estudios Hispánicos en 1927. Uno de los hallazgos del nuevo rector fue la precariedad económica de la universidad. Si la intención era elevarla a categoría de Universidad Panamericana de Prestigio, había que dotarla de un presupuesto competitivo para atraer a los mejores profesores del exterior. Había que construir una sólida autonomía fiscal. Y en el Report of the Chancellor de 1925, Banner presentó una proyección presupuestaria a 10 años que incluía un aumento en el número de estudiantes y, por lo tanto, de la matrícula, construcción de dormitorios, salones de estudio, de actos, de descanso, salones de clase, laboratorios, campos atléticos, bibliotecas y un presupuesto general de administración. Este importante documento anunciaba la propuesta del proyecto legislativo que él mismo sometería a la legislatura para crear un impuesto sobre la propiedad que engrosara el fondo universitario. Este presupuesto proyectado ascendía a 7.217.660 dólares, lo que permitía una libertad financiera y académica. Sin embargo, tuvo que enfrentar la oposición de los políticos confabulados con los propietarios que combatieron este impuesto a favor de sus intereses y en desmedro de la educación. También enfrentó la oposición de los políticos que estaban en la Junta de Síndicos. Para defender la legislación, Benner se llevó a los estudiantes a las gradas de la legislatura, acción que tampoco agradó a la clase política. El rector se movió también a buscar fondos externos entre organizaciones en Estados Unidos y entre las clases adineradas del país, especialmente entre los comerciantes peninsulares que habían permanecido en la isla luego del Occupation Day. Las casas comerciales contribuyeron con anuncios pagados al sostenimiento del anuario de las clases graduandas titulado Atenea, que se había fundado también durante la rectoría de Benner. El anuario, la fundación de sociedades universitarias de las sororidades y fraternidades fueron elementos importados favorecidos durante la incumbencia de Benner. Para internacionalizar y hacer visible la universidad, Benner también creó una oficina de publicidad nombrando como directora a Muna Lee de Muñoz Marín. Todas estas acciones y la negativa de Benner a sucumbir a presiones indebidas le crearon fricciones con algunos de los miembros de la Junta de Síndicos que terminó por destituirla, destituirlo en 1929. Y digo acciones indebidas porque es muy curioso que la política partidista desde esa época ya propone acciones de corrupción. Ahora vamos a hablar del Departamento de Estudios Hispánicos y de sus antecedentes. Entre 1901 a 1910 vivió en la isla una de las profesoras que vino en la avanzada de maestros norteamericanos a educarnos. Era graduada de Colombia, enseñó en Fajardo, luego en la normal, y llegó a ser decana de mujeres en la UPR. En 1910 Susan Huntington, que así se llamaba, se trasladó a Madrid para aceptar la dirección del Instituto Internacional que se había fundado en 1903 y que recién se había mudado a la sede de la calle Miguel Ángel 8 y colaboró con la JAE en la ampliación del currículo. Los amigos españoles que me están escuchando sabrán de qué calle les hablo. De manera que los lazos de la amistad triangular se habían establecido mucho antes de que Shepard así denominara estos intercambios en el primer número de la revista de estudios hispánicos. Cuando Thomas Elliot Bennett tomó posesión de la rectoría, había desde 1909 un programa de verano de español para extranjeros cuya sede se encontraba en el edificio de la escuela normal. A partir de 1922 lo dirigía una profesora norteamericana Josephine Holt radicada en Vermont que se desplazaba a Puerto Rico durante los veranos. El programa estaba estructurado bajo el modelo de los cursos de verano abroad para aprender lenguas y culturas extranjeras. Estaba orientado sobre todo a profesores norteamericanos interesados en la enseñanza de español algunos con algún conocimiento ya de la lengua otros y venían a aprender la lengua aquí. Este tipo de curso se ofrecía en diversos países con los que Estados Unidos mantenía relaciones diplomáticas como es el caso de España. sin embargo el programa dependía de las gestiones de Holt y carecía de una plantilla fija de profesores. La profesora Holt tenía un consejo asesor al que le rendía informe compuesto por el profesor Federico de Onís de Colombia Stephen Duggan del Instituto de las España de Colombia el doctor Rowe de la Pan American Union en Washington D.C. el doctor Lawrence Wilkins director de lenguas modernas de las escuelas superiores de Nueva York y tres profesores de Princeton California y Berkeley y Illinois Urbana y posteriormente por el doctor Benner. Holt tenía también una red de contactos vinculados con otros centros educativos entre los que hacía publicidad al programa y gestionaba la visita de hispanistas norteamericanos así como de intelectuales españoles para los veranos anteriores a la Fundación de Estudios Hispánicos entre ellos por ejemplo Américo Castro que era el invitado en 1924 pero que no pudo venir y se invitó al doctor Tomás Navarro Tomás Federico Dionís y José Robles que vinieron en el 26 la escuela de verano tenía un presupuesto para publicidad para el pago de profesores visitantes y un catálogo que incluía una guía de viajes con fotos para los interesados en venir a Puerto Rico a aprender español tenía además servicios que le podían garantizar la estadía aquí en Puerto Rico Holt invitaba a profesores excelentes de manera que los alumnos puertorriqueños de la normal y del colegio de artes liberales podían matricularse y aprovechar estas lecciones Benner indudablemente se aprovechó de este trabajo de Holt y de su contacto y tomó en consideración una recomendación que hizo la profesora en su informe de diciembre de 1924 de buscar un profesor de español en propiedad para el programa Holt tenía como interés en que la nombraran a ella pero no fue así ella desaparecerá de los planes del rector la invitación a Navarro Tomás en el verano de 1925 fue fundamental para la búsqueda de ese profesor Benner y Navarro simpatizaron de inmediato y es posible que éste le recomendara a Federico de Onís porque eran muy amigos y se conocían desde el centro de estudios históricos así es que Federico de Onís como les dije estuvo invitado en el 26 como la persona idónea para ese puesto de profesor permanente o en propiedad en el programa como a partir de entonces Benner se embarca en la creación de estudios hispánicos como dicen Helpy y Rivera en el artículo del 2002 a Soto Boche porque todo se planea epistolarmente Onís se convierte en el intermediario entre Benner la Universidad de Colombia y los hispanistas internacionales sus hilos se mueven por la urbe neoyorquina escribiendo artículos haciendo publicidad y reclutando personalidades en puestos claves para colaborar en la fundación del departamento como José Padín puertorriqueño egresado de Colombia quien era director de la división de libros de español de un editorial y posteriormente como comisionado de instrucción Benner le ofrece a Onís no la dirección de la escuela de verano sino la de un nuevo departamento que creará a imagen y semejanza de la sección de los Spanish Studies de Colombia estudios hispánicos tienen como vemos sus orígenes en esa escuela de verano y su fundación será la gran reforma curricular de el rector Benner en 1927 el departamento de estudios hispánicos se funda ese año en el contexto de la rectoría de Benner y de la y de su reforma de 1925 regidas por las doctrinas del panamericanismo y el panhispanismo no voy a discutir esto porque está bastante discutido en las en los artículos que se han escrito sobre la universidad Benner estuvo en contacto primero con Navarro Tomás a la sazón en la universidad Tomás vino el 24 el 25 y el curso regular del 27 al 28 y luego con ONIS que estuvo el 26 y el 27 al 28 para la dirección de apartamento ambos fueron instrumentales para su proyecto principal la creación del nuevo departamento dentro de la facultad de artes liberales aunque el proyecto en realidad fue una obra colaborativa entre Benner Navarro y ONIS Don Federico fue el escogido para su implementación y desarrollo como primer director ONIS como saben venía de Colombia conocía muy bien la universidad norteamericana y entendía a la perfección las ideas de Benner como vemos en el artículo que ONIS sometió en 1926 a la revista The Romantic Review en su primer número y voy a citar dice The University of Puerto Rico of Puerto Rico como se decía antes es un experimento educacional de excepcional interés confrontado por el nuevo y extremadamente difícil problema de construir una universidad para encontrar las necesidades de un grupo que forman una parte integral de los Estados Unidos but which speaks a different language and possesses a deep-rooted sharply defined culture as it is the Spanish American cierro la cita de ONIS para realizar la labor asignada ONIS solicitó una licencia de Colombia e invitó a dos alumnos suyos para venir a Puerto Rico esos alumnos eran Concha Meléndez y Antonio S. Pedreira como verán en esta imagen subrayo que el Departamento de Estudios Hispánicos fue fundado por requerimiento de Vener por ONIS y fue su primer director por ahí hay una mitología de que Pedreira es el primer director de Estudios Hispánicos pero en realidad quien fue el primer director fue ONIS para realizar la labor asignada como les dije ONIS se ausentó en una licencia por ausencia de la Universidad de Colombia así así es que esa influencia de Colombia también viene a través de Federico de ONIS no sólo ONIS trae y estimula la financiación de Estudios Hispánicos por parte de Colombia sino que copia el formato de los catálogos de sus cursos hasta la tipografía como vimos en una imagen anterior se parece y ese formato de curso prevalecerá hasta 1949 Ortiz ONIS diseñó también el currículo según el modelo de los Spanish Studies de Colombia y concibió la creación de la revista de estudios hispánicos en colaboración con el centro de estudios históricos como señaló Consuelo Naranjo en su ponencia dirigió presencialmente el departamento durante 1927 a 1928 pero regresó a Nueva York para dirigir desde allá como lo había hecho también Holt con la escuela de verano dejando a Pedreira como Acting Chairman esa distancia produjo un amplio archivo pistolar con Benner y con Pedreira a quien enviaba continuas directrices y recomendaciones de invitación a hispanistas de paso por Estados Unidos o de paso hacia Hispanoamérica Don Federico era un hombre de un carácter muy fuerte así es que esa relación epistolar que aparece en estudios hispánicos y en el archivo central de la universidad es muy interesante porque porque Don Federico mandaba a Pedreira en 1928 salió el primer número de las revistas de estudios hispánicos se anunciaba en el catálogo de Colombia como una de sus propias publicaciones solamente se publicaron seis números la junta de síndicos aprobó su presupuesto y el instituto de las España que fue fundado en Colombia por el propio Deonis respondía por otros gastos la preocupación presupuestaria para el sostenimiento de la revista fue constante así como la opinión pública sobre la intervención de Colombia en este proceso José Padín le escribe a Onís en 1927 y le dice creo que esos gastos deben hacerse por cuenta del instituto de las España o de la Universidad de Colombia en Puerto Rico se critica mucho la conexión de la Universidad de Colombia en la escuela de medicina tropical porque dicen que Puerto Rico paga todos los gastos y Colombia se atribuye la honra así es que ya había un cierto malestar entre en el país sobre este asunto de la intervención de Colombia University del primer número de las revistas de estudios hispánicos quiero destacar el artículo los nombres de los nombres de Puerto Rico parodia de Fray Luis de León y de tema puertorriqueño que escribe Pedreira en la revista y que altera el enfoque de una revista sobre temas de literaturas española moderna hispanoamericana dirigida exclusivamente a lectores norteamericanos así es que este artículo lo señalo porque anticipa la trayectoria que seguirá el departamento a partir de 1929 y presagia la lectura la ruptura perdón con la universidad neoyorquina y el rechazo de la universidad panamericana en el currículo de estudios hispánicos predominan además los cursos de literatura española hispanoamericana y filología pero nada de literatura puertorriqueña y dice Pedreira posteriormente insularismo ¿por qué no ha de tener su base una literatura puertorriqueña? toda la situación debió incomodar al acting chairman pues no retornó a Colombia para terminar su grado doctoral debo decir que San Felipe que Pedreira sufrió una baja en San Felipe y fue que perdió todas las anotaciones de su tesis doctoral en el huracán como verán ustedes en la imagen que está en pantalla San Felipe fue desastroso para Puerto Rico y en los periódicos se consignan los barcos que venían de Estados Unidos para traer comida y materiales por la extrema pobreza que creó el huracán así es que Pedreira no terminó su doctorado en Colombia sino que se fue a Madrid a partir de 1929 de Onís renuncia al departamento en solidaridad con la votada que le dieron a Benner Pedreira se convierte en el segundo director del departamento de estudios hispánicos esa fecha de 1929 marca una frontera de alguna manera académica porque estudios hispánicos argumento que se convierte en el primer centro de estudios puertorriqueños e hispanoamericanos de la Universidad de Puerto Rico para el departamento fue importante armar los estudios y las investigaciones y la crítica puertorriqueña junto al estudio de las literaturas de países hermanos hispanoamericanos las bases ya se habían sentado en el curso de investigación ofrecido por Navarro Tomás que Pedreira continuó el curso de español 301 302 de 1927 al 28 reconocía en la descripción la ausencia de estudios sobre literatura y lengua puertorriqueña pero reconocía en la descripción esa ausencia pero lo concebía como parte de la cultura española voy a citar esa descripción del curso el trabajo común de la clase versará sobre la bibliografía de Puerto Rico y sobre problemas del estudio de la lengua en la isla recuerden que Navarro Tomás era filólogo los estudiantes serán guiados por el profesor en sus trabajos individuales sobre temas de lengua y literatura española cierro la cita del trabajo bibliográfico irán surgiendo irá surgiendo el corpus de la literatura y la historia puertorriqueña emulando la labor de aquellos otros estudiantes que habían realizado un trabajo similar en la España del siglo 19 del trabajo de ese curso surgió la bibliografía puertorriqueña publicada más tarde por Pedreira la voluntad de puertorriqueñizar al departamento fue el cambio radical con que el que se inició la década del 30 y que marcó esa frontera que les digo en la fundación de estudios hispánicos era una forma de resistencia dentro de la institución universitaria paralela a lo establecido por el currículo de Colombia que no se tocaba por el momento esta idea no es mía es de Jelpí que también señala en su trabajo del inédito por ahora del 2012 y que tuvo la cortesía de prestarme destaca ese dato posteriormente se introdujo el curso de español 95-96 historia de la literatura puertorriqueña de 1941 impartido por el historiador Lidio Cruz Monclova quiero decir que esta esta convivencia de profesores de historia de filosofía de arte con los estudios hispánicos tiene que ver en parte con la estructura teórica del que estudios hispánicos la estilística verdad que estudios hispánicos por muchos años tuvo como base crítica y teórica además otra de las cosas que se hizo en esta década del 30 fue que estudios hispánicos inició una campaña para la adquisición y compra de libros para construir el acervo documental del patrimonio puertorriqueño con la creación de la colección puertorriqueña de la biblioteca en esta universidad pobre que era la universidad de puerto rico los profesores de estudios hispánicos fueron extremadamente generosos como se manifiesta en las actas del departamento que se conservan en el archivo central y a pesar de su pobre salario ellos aportaban a un fondo para esa compra de libros de manera que el compromiso social de los miembros de estudios hispánicos desde siempre fue muy evidente este hecho de creación de la colección puertorriqueña es un hecho trascendental y poco estudiado en la historia de la literatura puertorriqueña como sistema cuando se funda en estados unidos el primer centro de estudios puertorriqueños en hotter college en 1973 se procede de la misma manera ya y cito a malena rodríguez que se inicia una ininterrumpida tarea bibliográfica y de investigación y esto esta cita pertenece a su artículo de memorias y manuscritos la formación de un cuerpo bibliográfico apunta hacia la armazón científica del ejercicio de la investigación la primera tesis de maestría fue el estudio de Carmen Gómez Tejera sobre la novela en Puerto Rico defendida tan temprano como en 1929 así es que el primer departamento que ofrece estudios de posgrado es el departamento de estudios hispánicos con la maestría vean ustedes esta gráfica que confirma lo que digo sobre la fundación de este centro o de estudios puertorriqueños hispanoamericanos como se muestra en el caso de las tesis así es que a pesar de ese currículo todavía impuesto por el modelo norteamericano estudios hispánicos va a ser un centro de investigación con miras puestas hacia los hispanoamericanos y los puertorriqueños bueno en esta en esta gráfica también se puede mostrar el rumbo que tomó el departamento en el momento en que rotos los lazos con columbia y en el que pedreira se convierte en director en propiedad se va a marcar ese giro puertorriqueñista que en el que también se destaca la labor hispanoamericanista de concha melende que integra al currículo curso de literatura de los márgenes hispanoamericanos como la boliviana la uruguaya etcétera la y que la convierten a ella en una embajadora y en una figura de muchísimo prestigio en el ámbito hispanoamericano invitada continuamente por esos países a dar charlas y conferencias concha melende venía de la maestría de columbia pero igual que pedreira optó por hacer el doctorado en la universidad nacional autónoma de méxico helpí en ese trabajo de 2012 ha planteado que habría que cuestionar la visión según la cual el departamento está marcado por la integridad o la pureza de la hispanofilia incluso en la década del 30 esa cita es de helpí en 1929 concluye la colaboración y el respaldo económico de columbia con la renuncia de onís que en solidaridad con el rector rector destituido sumariamente por la junta de síndicos creó la situación en que se eliminó la revista de estudios hispánicos y las subvenciones económicas que cierran esta primera etapa de el departamento de estudios hispánicos quiero señalar que tanto Tosoto y Antonio R. Barcelo que eran miembros de la junta de síndico destituyeron a Bennett no en reunión de la junta de síndico sino llamándolo a sus oficinas en en el en la legislatura y cuando Bennett se presentó hay un hay una errata ahí Thomas dice Thomas Bennett y es Thomas Bennett con R así es que por favor no copien mal el apellido del rector pues Bennett se presentó y ellos no lo recibieron lo recibieron los ayudantes de Tosoto y Barceló que también favorecían eliminar el impuesto sobre la propiedad para el fondo universitario bueno quiero hacer ahora una digresión sobre el asunto que plantea Helpie en su trabajo del 2012 y es y llamo a esta a esta digresión en mi argumentación las pluralidades del hispanismo el interés de por el proyecto de un departamento español fue inmediato como lo expresa un colega de la development de higher en la universidad de Puerto Rico fue begun por Dr. Benner en el summer de 1925 cuando invited Dr. Navarro Tomás to come to the university that summer the department is designed not only for the needs of the Puerto Rican students but for students from the United States as well who will have the opportunity to continue their studies of Spanish in a country where the language is spoken both as a Spaniard and as a professor of American University this experiment in fusion in the fusion of two cultures the Spanish and the Anglo Saxon interest me keenly esto se lo dice Federico Dionís en una carta al profesor Dajis Farrington en 1926 esta cita me parece fundamental para entender la visión de lo hispánico de en Onís al igual que en Américo Castro le interesan las lenguas en contacto como horizonte de posibilidades en formación de identidades híbridas puesto que su hispanismo era ibérico e incluían no solo a Portugal sino a los judíos y a los musulmanes ese hispanismo formulaba igualmente la idea de una patria no solo como lugar de procedencia sino como lengua y cultura recordemos que Onís contribuyó a fundar los estudios semíticos en Colombia e hizo investigación de campo recogiendo romances cefardíes en los barrios judíos de Nueva York esta investigación se encuentra en los archivos del seminario Federico de Onís en este sentido el hispanismo que trae Onís al departamento no solo tiene que ver con esta visión de la identidad española y de la patria sino con el hecho de que Nueva York es uno de los lugares de mayor asentamiento cefardítico en los Estados Unidos los cefarditas miraban hacia sefarad Iberia como la patria y no hacia Jerusalén de manera que profesaban un hispanismo y un concepto de patria construido desde el exilio muy parecido al que tenía Onís dice voy a citar a don Federico de su libro Nuestra España nuestra visión idealizada y translúcida de la patria lejana no es una falsificación ni un sueño es una visión que nunca pudimos apreciar cuando estábamos dentro de ella cierro la cita también indica un escritor de nombre Aviva Ben Hur en su libro Sephardic Jews en América que chidish el ladino la lengua conservada en la diáspora como la configuración de la pertenencia y la identidad es representativa de culturas híbridas de culturas fronterizas que ven en ella el vehículo de cohesión y de patria así es que tenemos no solo esta visión hispanista de Onís sino un hispanismo que pertenece a los sefardíes y que coincide un poco con esa visión de lengua cultura que tuvo la generación del 30 así que es muy posible que Onís se percatara de la situación lingüística de la isla por los puertorriqueños que estudiaban en Colombia pero también por sus investigaciones de campo en los barrios de los sefarditas donde también se asentaba la diáspora obrera puertorriqueña como señala Ben Hur en su libro dice Ben Hur the camaraderie and tensions evoked by shared language stimulated encounters most notably with Puerto Rican and Spanish origin people particularly in New York and Los Angeles cuando Puerto Rican activist Bernardo Vega arrived in New York in 1916 one of his first visits was to the immigrant neighborhood of Harlem where the largely Catholic Caribbean population was just beginning as well their neighborhood in Harlem sometimes referred to as little Jerusalem Chico Jerusalajim yo no sé si lo dije bien ¿verdad? Remain both Spanish Caribbean and Eastern Sephardic until the 1930s termino la cita Onís identificado con ese hispanismo conflictivo de los márgenes tal vez porque él también pertenecía a ese espacio como se nos insinúa en el breve ensayo dedicado a los ojos de los puertorriqueños que Onís publica en el Summer School News de aquí y que voy a saltar la cita pero que también quiero señalar que en Onís hay otro hispanismo otro tipo de hispanismo que es un hispanismo eurocentrista que contradice su postura sobre las identidades híbridas en un homenaje a Pales Mato en la Universidad de Colombia en 1951 según una cita de Arrigoistia señala que y cito a don Federico considero a Luis Pales Mato uno de los mayores poetas hispanos de nuestra época mi disento español como no es con el subtítulo lo de afroantillano tan usado siempre me ha parecido tan inexacto y tan falso como si dijera hispanoantillano cierro la cita esta heterogeneidad de significado a esta estos significados hay que sumar el hispanismo norteamericano paradójico por lo que tiene de hispanofóbico es decir de leyenda negra que que se desarrolla precisamente en Estados Unidos a fines del 19 y que contribuyó a la guerra hispanoamericana recuerden sobre todo la campaña en los periódicos de la leyenda negra por la que se instaba a los norteamericanos a entrar en la guerra y a luchar para salvar a la población que estaba sujeta al imperialismo español así es que tiene tanto de hispanofóbico como de hispanófilo este hispanismo norteamericano ha sido denominado por Richard Kagan en su libro The Spanish Grace in the United States así con ese título la locura española o The Spanish Grace del que surgió el Spanish Revival Curiosamente esta arquitectura apareció en ciudades en las que se habían asentado los sefardíes como Nueva York Los Ángeles Chicago Miami Seattle Atlanta etcétera o que tenían un pasado hispánico como es el caso de los territorios arrebatados a México durante la expansión hacia el oeste el hispanismo norteamericano tiene además la marca del panamericanismo según consta en la conferencia que Pea Martins enviado por la junta de síndicos de la universidad de Stanford a las ceremonias del 25 aniversario de la universidad del 28 en las que palabras en las que alude a las coincidencias entre el hispanismo californiano y el de Puerto Rico e insiste en el papel de enlace cultural de la universidad y del departamento de estudios hispánicos con hispanoamérica no voy a leer la cita de Martín porque es muy larga pero luego si tenemos tiempo para las preguntas puedo leérsela por otro lado el gusto por lo español se traduce en materialidades como la arquitectura la pintura el cine y otras instituciones el estilo arquitectónico antes de pasar a la otra déjenme explicar un momentito quiero que vean no solo que el cine norteamericano se volvió loco por con Rodolfo Valentino y Douglas Fairbank sino que había en Estados Unidos varias giraldas como esta este dibujo que les muestro de la giralda del Madison Square Garden el Madison Square Garden estaba construido como Spanish Revival en la arquitectura de Spanish Revival y luego fue demolido pero esta torre era la que una de las torres que presidía la entrada al Madison Square Garden de Nueva York y fíjense que es muy parecida a la torre de la universidad pasamos al otro a la otra este es un dibujo sobre el de Parsons sobre el esquema que vieron hace rato que se publicó en Atenea y que fue un proyecto de el rector Benner este estilo arquitectónico como ven es el resultado de fusiones de mezcla de estilos de lo que las clases sociales en Norteamérica imaginaron como lo español y lo exótico que recogía elementos del romanticismo como la idealización de la figura del bandido o del moro fusión idealizada decorado teatral y hollywoodense Rodolfo Valentino y Douglas Fairbank a la cabeza proliferación de Giralda con la que se pretendía llenar una carencia crearse una genealogía y una heráldica ancestral para los adinerados de la joven nación las clases pudientes no escatimaron en comprar estructuras completas y trasladarlos a contextos nuevos como es el caso de los clóisters y de los tapices del unicornio en Nueva York esa fascinación también redundó en la formación de sociedades y clubes culturales como la Hispanic Society of America el museo biblioteca más importante fuera de España que fue fundada en la primavera de 1904 por el coleccionista y millonario Archer Milton Huntington y su propósito era estimular el estudio de las lenguas y artes y literaturas españoles portuguesas las Hispanic Society mantuvo una estrecha relación con el Instituto de las Españas fundado por Onigen el 20 de la Universidad de Columbia este hispanismo norteamericano tuvo en dicha universidad uno de sus pilares académicos Columbia desarrolla programas de español de portugués y de estudios semíticos por lo que no debe extrañar entonces la contratación de Federico de Onís en 1916 en Columbia y la contratación de Federico de Onís para la fundación de estudios hispánicos la moda del Spanish Revival llegó a Puerto Rico a nuestra universidad esta es el proyecto de espacio universitario de Parsons del que les voy a hablar ya mismo como llegó a la universidad como lo han estudiado María Luisa Moreno Enrique Vivoni y Álvarez Curbelo por la vía de arquitectos norteamericanos y puertorriqueños que habían hecho sus estudios en el norte en el caso de la universidad el plan para su desarrollo estuvo a cargo del arquitecto y urbanista oficial del gobierno de Estados Unidos para las Filipinas William Parsons que además estudió en Colombia arquitectura Parsons tuvo amplio respaldo para organizar el trazado urbano del nuevo territorio del sureste asiático cuando Benner presentó su plan de modernización para la universidad acude a Parsons no solo por su experiencia colonial en el nuevo territorio sino porque se había graduado de Colombia en el primer número de Atenea se publica ese plano de Parsons transformando aquella finca ¿verdad? vean ustedes cómo él organiza la finca y cambia el carácter o la imagen subdesarrollado de esa finca con sus barracones de madera en un espacio funcional orientado a la universidad moderna el plan se puso en marcha de inmediato con la construcción de los edificios Janer y la residencia señorita Carlota Matienzo terminados en julio y agosto de 1927 respectivamente por los materiales de construcción que se usaron fueron Janer y la residencia de señorita fueron los únicos edificios que no sufrieron daño durante los huracanes de San Felipe y San Cifrían el estilo vean ustedes el plan de Parsons que pertenecía a una firma de arquitectos a su regreso de Manila ¿verdad? Parsons está en Manila desde 1904 a 1914 entonces en en este en este dibujo de la fachada vean cómo va a cambiar el edificio central de artes liberales se le va a añadir una columnada un frente un pasillo y el decorado y la torre así es que ese añadido yo digo que es como un espacio escenográfico que se pone de frente al edificio existente de artes liberales el estilo sincrético del Spanish Revival de Parsons era la perfecta representación de la amistad triangular la concreción del panamericanismo y la imagen amable de un colonialismo que respetaba las raíces culturales del país ocupado y ocultaba la violencia de su racismo fue una manera sagaz de apaciguar los brotes de desilusión que surgieron después de la bienvenida del 98 y las resistencias estudiantiles que se manifestaron en periódicos discursos manifestaciones y huelgas hay que recordar que a Béner lo reciben con una huelga en 1924 y la reciben los reciben con esa huelga los estudiantes de los laboratorios de ciencias ¿por qué? porque esta universidad de estudiantes pobres les aumentaban los costos de los implementos de laboratorio así es que Béner no vería completado el plan de Parson porque lo destituyeron ese plan fue completado y seguiría su curso luego de los huracanes con fondos de la PRA de la Puerto Rico Reconstruction Administration Entonces seguimos aquí vean ustedes los detalles el primer edificio Haner se ve ahí claramente que fue el que quedó terminado de inmediato también debemos hablar de otro de otro hispanismo el de las clases dominantes en Puerto Rico en especial del sector de los comerciantes y financieros peninsulares por su hispanofilia que aceptaron dicha estética y contrataron para sus viviendas e instituciones a los arquitectos que la seguían era el montaje teatral de su opulencia y del poder la fusión de lo nuevo norteamericano con las raíces españolas es decir la representación material del colonialismo esta nueva escenografía urbana no sólo marcaba la continuidad del colonialismo sino las alianzas intereses y privilegios de los poderes coloniales pero ocultaba la hispanofobia de otros sectores como recordemos por ejemplo a los obreros que con las crisis del cambio de soberanía de la moneda con las crisis de la agricultura fueron los más afectados por esta por la continuidad del colonialismo vener se acercó a esta comunidad hispanófila como posible benefactora de la universidad sin embargo a este grupo no le interesaba demasiado la academia y menos aún financiarla con el impuesto sobre la propiedad al que pronto se opusieron sólo don rafael fabián respondió al llamado y donó una glorieta para los varones inaugurada en 1928 que luego sería la sede del coro de la universidad no he discutido el hispanismo el llamado hispanismo de estudios hispánicos que vino aquí entonces esa larga digresión vamos regresamos a estudios hispánicos en 1929 vamos a volver a 1929 es cierto verdad que entre san felipe la caída de la bolsa en el 29 y la pérdida del subsidio de colombia se volvía a la precariedad pero la facultad de estudios hispánicos no se dio por vencida la eliminación de la revista por ejemplo se transformó en un reto en su lugar se publicaría una revista independiente llamada índice desvinculada de colombia y del departamento fue una revista mensual de cultura general con énfasis en la literatura y la historia de puerto rico y colaboradores educados diversos sin el empaque académico pero con pretensiones de distribución internacional que se lograba gracias a los intercambios con otros países y a la financiación de los anuncios se publicó entre 1929 y 1931 con un total de 28 números que la universidad posteriormente recogió en unas ediciones facsímiles pedreira fue su principal editor y la figura más visible por lo que se ha pensado que índice fue el órgano de la generación del 30 en realidad índice fue más bien la expresión de la resistencia cultural que se promedió en Puerto Rico desde estudios hispánicos y de los rumbos ideológicos que iban tomando algunos de los miembros de la de la junta editora y algunos egresados en este sentido entre 1929 y 1939 hay una transformación de la visión hispánica hacia una postura puertorriqueñista y latinoamericana de carácter anticolonial voy a citar aquí a José Luis Vega en su trabajo de 1998 los parámetros dice Vega ideológicos que orientan este proceso son de naturaleza dual la inserción de la cultura puertorriqueña en la esfera de las relaciones latinoamericanistas e hispanistas provocadas por la política exterior de Estados Unidos y por otra parte la creación de un espacio académico puertorriqueño alternativa a los azares y peligros de la lucha política en la calle que por aquellos años libraba el partido nacionalista cierro la cita ese cambio se refleja en tres ensayos que se publican a mediados de la década del 30 insularismo el prontario histórico de Puerto Rico y el tuntún de pasa y grifería que revelan la heterogeneidad de los discursos del 30 que es mucho más amplia de lo que habitualmente creemos voy a decir que en mi tesis doctoral argumenté que a esta generación pertenecen otros escritorios otros escritores como el propio Muñoz y artistas como Rafael Hernández y dramaturgo y que si insularismo traspasó las barreras de lo literario y se convirtió en paradigma o y a veces en interpretación cristalizada fue porque Muñoz Marín y el Partido Popular seleccionaron algunos de sus planteamientos y los concretizaron en imágenes como la bandera del partido o en símbolos de los votantes a quienes el partido se dirigía por ejemplo ese jíbaro de la pava pertenecía al sector obrero más afectado por el colonialismo los campesinos de las zonas montañosas y costeras y es importante aquí señalar que la pava de de la bandera del Partido Popular es ambigua porque la pava del jíbaro de la montaña es mucho más pequeña que la pava del jíbaro cañero o o de los obreros cañeros que es mucho más ancha por el por el sol de la costa así es que ahí hay también una cierta hibridez en esa bandera del partido así es que el Partido Popular se dirigía principalmente a estos campesinos convertidos en el en su discurso como metáfora de la puertorriqueñidad y como símbolo de esa puertorriqueñidad así que yo pienso que insularismo hay que pensarlo primero como un ensayo literario como una reflexión contemporánea del autor incluso cabe preguntarnos si el título es irónico y si ese discurso de la deficiencia insular es en realidad un planteamiento sobre la negación de una identidad insular y regional entre nosotros que incide en la visión del país en la necesidad de aceptarnos como isleños para construir el futuro como está haciendo la nueva crítica ¿verdad? llamando a esa identidad de archipiélago identidad caribeña etcétera etcétera así es que esto esta generación hay que repensarla nuevamente la polémica surgida de la publicación de estos tres libros sirvió indudablemente de publicidad para el departamento y estimuló el entusiasmo de su facultad con el compromiso social y pedagógico vemos aquí los destrozos ¿verdad? de el huracán San Cifrián en el 32 y quiero que se fijen en la imagen de la escuela normal que también sufrió cambios y una nueva escenografía porque se le puso un fronte ¿verdad? una un vestíbulo si quieren clásico con esas columnas clásicas que la imagen de la normal no tenía vamos terminando basta con leer las actas de las reuniones de estudios hispánicos y los informes anuales para comprender la magnitud de los esfuerzos de este grupo de profesores que como vieron en una imagen anterior inicialmente y propiamente dicho los especialistas eran cuatro ¿verdad? cuatro profesores Concha Meléndez Antonio S. Pedreira Manuel García Díaz y Margo Garce como les dije antes ellos establecieron un fondo para compra de libros participaron en los cursos de extensión en Ponce crearon misiones culturales al estilo de las misiones culturales de la República Española estas misiones eran ciclos de conferencias para las escuelas públicas del país establecieron una escuela del aire que era un programa de radio establecieron la colección puertorriqueña y contribuyeron monetariamente siempre que podían a la adquisición de libros especialmente adquirieron con el dinero de los profesores la biblioteca del licenciado Vicente Rodríguez Vera de Calley y gestionaron la compra de la sección relativa a Puerto Rico de la biblioteca de Robert Jungham por la que la universidad pagó seis mil dólares y eso fue a instancia de estudios hispánicos este compromiso de servir de crear patrimonio bibliográfico fue cuestionado dentro del propio departamento a pesar de que los datos que surgen de las fuentes primarias indican la verdad de la historia traigo este asunto como manifestación de la diversidad de opiniones entre los profesores del propio departamento y ejemplo de una de sus polémicas internas quiero que vean en este dibujo de el arquitecto oficial de Puerto Rico que era Rafael Carmo Ega que esta era una universidad a la que se le los claustros eran cerrados y es bien interesante que si ven después de los edificios de Pedreira que ahí quedó un hueco no se completó esta fase si ustedes piensan en esta perspectiva del proyecto es porque la universidad se concibió con el cierre de los claustros que se pudiera caminar a lo largo del cuadrángulo a través de una columnada que nos protegieran de la lluvia pero esos cierres nunca se hicieron y estaban constituidos por salones de clase así es que me imagino que el plan Parson no se completó como tal porque estaban en la crisis del 30 pero también creo quiero que vean a la derecha que se puede ver que se recoge la high de la universidad y los edificios de biología y de astronomía más en la parte de atrás al lado de el teatro el edificio de Carlota Matienzo que había sobrevivido a los huracanes bueno vuelvo a estudios hispánicos para ir terminando estaba hablando de las polémicas y las visiones heterogéneas del departamento porque claro el departamento tenía muchas personalidades y personalidades fuertes y a veces conflictivas en 1947 Francisco Manrique Cabrera ponía en duda la autoría de la bibliografía puertorriqueña por parte de Pedreira pero Antonia Sáez que fue una de aquellas estudiantes investigadoras le aclara la situación y lo corrige y voy a citar a Sáez en el año escolar 1927 28 tuvimos al doctor Navarro Tomás Tomás Navarro Tomás en una de sus clases español 31 301 302 trabajos de investigación se inició la clasificación y reclasificación de fichas de la producción puertorriqueña al marcharse en 1928 el doctor Navarro quedó Pedreira trabajando en la recopilación y clasificación de la bibliografía en el curso de 1928 al 29 se comenzó la labor de fichar en las bibliotecas exteriores ¿verdad? de Mr. Robert Jungham sé que Pedreira y sus clases de investigación continuaban dando los últimos toques a la bibliografía en 1931 se trasladó Pedreira a Madrid para publicarla allá así es que Antonia Sáez aclara este este conflicto ¿verdad? de entre estudios entre los profesores de estudios hispánicos ¿verdad? este conflicto de duda no es de extrañar entonces que estudios hispánicos se convirtiera en el bastión de la Universidad puertorriqueña y se reconociera su liderato en las luchas dentro de la institución especialmente en los años 40 y 50 cuando el doctor Rubén del Rosario era el representante del claustro tienen ante ustedes la imagen de la construcción de la biblioteca puertorriqueña que muchos conocemos como el edificio del registrador pero en realidad esta era la biblioteca en una de las de las actas de estudios hispánicos el departamento solicita mediante moción que se le otorgue un espacio de la biblioteca para la colección puertorriqueña así es que eso es un dato que tampoco se conoce mucho de que la colección puertorriqueña en realidad fue creación de estudios hispánicos así es que estudios hispánicos defendía la relación participa y colaborativa entre sus miembros con los estudiantes basada en la relación pedagógica que había codificado Alfonso X el sabio en su idea de la universidad bueno vean ustedes aquí una imagen de la pobreza de la universidad que en el momento que se quedó sin dinero para el mármol rosado de las escaleras del el edificio principal y que se hizo que se logró pagar con colectas que se hicieron entre los exalumnos y los alumnos de la universidad bueno dicha conducta democrática se desprende también del examen de las actas en la que se refleja un compromiso militante por parte de su facultad los profesores de estudios hispánicos se distinguieron a nivel insular e internacional por la calidad de su enseñanza y su prestigio desarrolló además un programa de profesores visitantes la facultad puertorriqueña propició el abandono de la imagen de eslabón y de la doctrina del panamericanismo estudios hispánicos fue en realidad una facultad de cultura como la concibió Ortega o la cantidad de profesores de otras disciplinas que participaban del esquema curricular como la historia que impartían doña Pilar Barbosa Rafael W. Ramírez y Lidio Cruz Monclova la filosofía que impartían Domingo Marrero y José Emilio González la lingüística que la impartían Rubén del Rosario y Jorge Luis Porras Cruz el teatro con Santiago Lavandero ex egresado de estudios hispánicos así es que es muy importante que recordemos esta idea de facultad cultural con respecto a la facultad de artes y ciencias que se llamaba ahora o la facultad de humanidades en 1938 estudios hispánicos favoreció la creación de un instituto de literatura puertorriqueña mediante la ley de la legislatura número 135 del 6 de mayo así es que Pedreira nominó a Concha Meléndez como secretaria ejecutiva de ese instituto sin proponérselo estudios hispánicos fue pionero en la defensa de los derechos de la mujer al ser el primer departamento en que estuvieron en situación de igualdad y poder encontrándose entre su facultad las primeras doctoras en filosofía y letras en Puerto Rico Marguerce Blanco en el 30 y Concha Meléndez en el 32 ambas profesoras desarrollaron una extensa obra ensayística y curricular en 1936 apoyaron además la fundación de la asociación de mujeres graduadas de la universidad y su revista asomante también el el himno de la universidad es producto de estudiantes de la facultad de estudios hispánicos como lo fueron Augusto Rodríguez y Francisco Arribí tengo que hacer una digresión aquí que es muy curiosa en una ocasión me encontré con el compositor Tite Curet Alonso que era estudiante de farmacia y tenía que tomar el curso de segundo año español y él me contó que no cogió el curso de español con Margo Arce porque le parecía que ella era terrible y muy estricta como profesora y se fue a tomarlo con don Manuel García Díaz pero don Manuel que los ponía a hacer versos y tenían que hacer octosílabos endecasílabos versos alejandrinos etcétera etcétera si no los hacían bien una vez a él le pegó con unas reglas eso no no se pensaría ahora y entonces me dijo salí de Guatemala para meterme en Guatapeor y yo le dije pero Tite su música es extraordinaria porque usted aprendió a hacer versos con don Manuel García Díaz así es que esa historia en realidad me encantó bueno vamos para la rectoría de Benítez para terminar esta conferencia que ya se hace larga en los años 40 y vieron no sé si vieron ahí en la vamos a volver a esa a esas fotos de parte de la facultad porque quiero que vean que en el extremo derecho arriba aparece Jaime Benítez como profesor de ciencias sociales y también aparece el que fuera su ayudante es el tercero en la primera fila Gustavo Agrait la próxima es la profesora Pilar Barbosa y debajo de Barbosa está Facundo Bueso y y al lado de Bueso Berta Cabanillas que era de economía doméstica bueno quiero que sepan que ya en 1935 aparece Benítez en el catálogo de la clase graduanda en el en el anuario de la clase graduanda bueno en el en los 40 nuevas reformas en la universidad el doctor Juan B. Soto había ido a la segunda reunión interamericana del Caribe a Ciudad Trujillo como observador allí conoce a un grupo de exiliados españoles y los invita a dar conferencias y talleres y exposiciones en la universidad esta práctica la continuará Benítez quien también había estado de visita en Santo Domingo en diciembre 39 y había conocido a dichos exiliados Benítez fue a esta visita de profesores que estuvo dirigida por Rafael W. Ramírez y en el mundo del 28 de enero del 40 va a reseñar esa visita Benítez bueno Soto parece que había ido a la República Dominicana para explorar los modos de organización de una reunión internacional pues bajo su mandato se celebraría la primera conferencia interamericana de escritores que Bener había preparado años antes de manera que el panamericanismo seguía vigente en la universidad los profesores de estudios hispánicos participaron en la organización pero no participaron como conferenciante los estudiantes de estudios hispánicos además montaron la obra de López de Vega Amar sin saber a quién todo parece indicar que hasta ese año en 1941 estudios hispánicos ejercía como un departamento sombrilla para las disciplinas humanísticas una reitero esto una facultad de cultura orteguiana de manera que el proyecto de estudios generales de la reforma del 42 afectaría su función académica como lo expresan Antonia Sáez y Margot Arce Blanco en un memorándum preparado para la asociación de mujeres gradualas y la cito hay que exigir una preparación cultural general como fundamento de todas las profesiones la facultad de artes liberales con sus diversos departamentos es la llamada a ofrecer esa preparación básica cierro la cita en 1942 el partido popular domina la legislatura que aprueba la nueva ley universitaria en la que persiste la intervención político-partidista en la vida académica y la idea de la universidad panamericana al servicio de los Estados Unidos aprobado el nuevo estatuto se nombra al rector Jaime Benítez de la facultad de artes y ciencias y estrecho colaborador de Muñoz Marín Benítez como Bener en su momento traía su pet project la facultad de estudios generales y su agenda política Rodríguez Beruf nos describe muy bien los cambios de postura del nuevo incumbente desde sus años de estudiante en la UPR a rector hasta sus años de estudio en la universidad de Chicago donde trabó amistad con su admirado profesor Robert Maynard Hutchins rector de la universidad de Chicago y luego director ejecutivo de la fundación Ford uno de los pedagogos norteamericanos adscrito a la corriente de los general studies iniciada en Colombia Chicago y Harvard el pragmatismo de Benítez se muestra muy temprano y se reafirma en la universidad de Chicago estudiando en la universidad de Chicago es muy interesante una cita de Beruf de Benítez que hace Beruf y que explica sus cambios de postura dice Benítez aquí ya lo saben hasta los peces no va a venir ni el estado libre asociado ni la autonomía estilo Canadá ni el círculo cuadrado ni el gobernador de las cinco cabezas lo único que puede venir serán ciertas modificaciones sin importancia tales como el gobernador puertorriqueño siempre y cuando se avenga a ser un buen leal y consecuente amigo de la administración o el gobernador electivo bajo idénticas condiciones y muy posiblemente otro comisionado residente en Washington con voz aunque claro está sin voto y esto lo decía en septiembre de 1936 Benítez no abandonó los contactos y las conexiones que había tejido en la universidad como estudiante y profesor y en el Ateneo como presidente de la comisión de conferencias ni tampoco en los Estados Unidos siempre se ocupó de mantener viva esa red de amistades y apoyos como la de Gabriela Mistral y los exiliados españoles que vinieron de República Dominicana tan es así que durante su incumbencia volvió a reclutar a UNIS para dirigir nuevamente el departamento y a Tocu y a Benner como consultores desarrolló una nueva etapa de construcciones bajo el arquitecto Klum y consiguió becas para los estudiantes inició un fondo de retiro muy importante para los docentes y empleados creó el club de la facultad el centro estudiante el programa de actividades culturales invitó a ilustres artistas a recibir el mecenazgo de la universidad como Juan Ramón Jiménez y Pablo Casals al mismo tiempo que cuidaba su imagen y adquiría un poder que competía con el de su jefe político Luis Muñoz Marín tienen en pantalla una estadística de las de los cursos registrados entre 1943 y 1988 en el departamento de estudios hispánicos fíjense ustedes que predominan los cursos de hispanoamericana y sigue habiendo un importante currículo de literatura española bueno también es importante que el partido popular dotó a la universidad de una financiación recurrente hubo una mayor democratización de la educación y la posibilidad de movilidad social entre los clases lo que aumentó la población estudiantil y además aumentó el claustro para atender a esa población y también aumentó el personal no docente pero la falta de participación democrática en las decisiones académicas y administrativas afectan la vida universitaria y no tardaría en hacerse presente ¿verdad? porque la ley le concedía al rector Benítez un poder muy grande Benítez comentó ya estoy terminando así es que vamos a los comentarios ya mismo Benítez comenzó de inmediato a desarrollar el proyecto de la facultad de estudios generales concretización de sus ideas universalistas con las que pretendía desarticular el pensamiento puertorriqueñista de estudios hispánicos para crear a ese hombre occidental de superior identidad globalizada no insular ni nacional Benítez rechazaba la posibilidad de que artes y ciencias o la nueva facultad de humanidades asumiera su proyecto académico porque decía que no estaba complacido con la preparación cultural que ofrece dicha facultad es evidente que quería una facultad nueva que le respondiera a él libre de la esfera de influencia de estudios hispánicos tampoco quería entender que defender lo puertorriqueño y lo hispanoamericano como lo hacía estudios hispánicos no excluía su preferencia eurocentrista el enfrentamiento entre estudios hispánicos y Benítez estaba servido según GELPI el rector intervino con las lecturas del curso básico de español que estaban a cargo del departamento Concha Meléndez directora entonces protesta por esta intervención indebida mediante carta y esta cita es de el trabajo de GELPI y también está en en el archivo central es una carta de Concha Meléndez a Jaime Benítez no quiero estorbar la reforma que usted tan largamente viene meditando y me parece que la colaboración mejor que podía prestarle es poner en sus manos mi renuncia a la dirección del departamento de estudios hispánicos así es que ya el conflicto es muy claro ¿verdad? entre esta idea de universidad que tiene Benítez y la idea del departamento y de la universidad que tiene estudios hispánicos en esta nueva etapa por lo tanto estudios hispánicos se convierte en un departamento de resistencia contra un occidentalismo estrecho y desnaturalizado en el que no tenía cabida los puertorriqueños pero el departamento no era el único que protestaba en 1942 los estudiantes de Mayagüez protestaban por el nombramiento de un profesor ajeno a dicha facultad como vicerector la atmósfera empezaba a cargarse el incidente que tuvo mayor repercusión en el país y que provocó una huelga generalizada de estudiantes fue el veto del presidente Truman a la ley 51 esta ley de 1946 presentada por el senador Arjón Asiaca del PIB aprobada por la legislatura sobre el veto del gobernador Manuela Pérez proclamaba como idioma oficial de enseñanza en las escuelas públicas y privadas al vernáculo y la enseñanza del inglés como asignatura el veto del presidente movilizó de inmediato a la comunidad universitaria quienes celebraron en el 30 de octubre una asamblea en el teatro convocada por el consejo de estudiantes la asamblea aprobó una resolución de censura y un paro para el 8 de noviembre el claustro también aprobó una resolución contra el veto y se solidarizaba con los estudiantes el paro estudiantil fue un éxito se unieron los estudiantes de escuelas públicas de 18 pueblos de la isla y 4 escuelas de San Juan se unieron además el alcalde de Río Piedras y la asociación de comerciantes de Río Piedras que decretaron el cierre de los comercios por una hora en solidaridad con los estudiantes esta solidaridad costó cara a estudios hispánicos y también al municipio de Río Piedras que quedó disuelto después de la huelga en enero de 1948 el Tribunal Supremo de Puerto Rico declaraba que la ley 51 no se había convertido en ley apoyando la acción del presidente Truman así es que las protestas por la acción presidencial prepararon el camino para incidentes mayores esta yo no sé si ustedes saben o que Truman en realidad lo que hizo fue un un veto de bolsa la 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 ley del idioma se convirtió en ley porque el presidente no la firmó en el término que la constitución le exige que firme las leyes entonces hay un caso en corte que es el caso Parrilla versus Martin que va a los tribunales pidiendo que se ponga en vigencia la ley porque hubo como Truman no había cumplido con el tiempo específico de firma pues se había convertido en ley pero ya ven lo que dice el tribunal de Puerto Rico todavía el día de hoy el español no es el idioma oficial de Puerto Rico para enseñanza pública sino que posteriormente uno de los comisionados de educación hizo una un estatuto un estatuto ejecutivo y ordenó no es no es un mandato constitucional ¿verdad? y no es un mandato constitucional precisamente porque somos territorio no incorporado de los Estados Unidos y la constitución y el congreso ejercen el poder sobre la isla más adelante el consejo de estudiantes invitó al licenciado Pedro Albizu Campo de regreso de prisión a dar una conferencia en el teatro y las autoridades de la universidad prohibieron dicha actividad anteriormente tienen esta imagen aquí de 1947 del décimo aniversario de la masacre de Ponce en que la doctora Arce arría la bandera de los Estados Unidos e iza la bandera de Puerto Rico en una o en un hasta que había frente a Pedreira para como protesta verdad por la masacre ocurrida en el 37 por la masacre de nacionalistas verdad ocurrida en el 37 en la ciudad de Ponce es muy extraño que a ella no la arrestaran porque por estas acciones se arrestaba aquí a la gente después de de este de del incidente de Albizu Campos se desata la huelga universitaria porque dicha prohibición fue interpretada como una acción autoritaria y antidemocrática por parte de la universidad la la huelga produjo el cierre de la universidad la expulsión de los estudiantes y de profesores y el cese de los consejos de estudiantes y comenzó lo que algunos llamaron la paz de los sepulcros de la casa de estudio la mayoría del profesorado de estudios hispánicos respaldó a los estudiantes en huelga pero también hubo consecuencias desde 1946 hasta 1953 el departamento estuvo sin director en propiedad el rector benítez reclutó para el puesto a don federico de onís que se había jubilado de columbia y de paso trajo también a benner como asesor así que onís volvía a ser director de departamento en 1953 y en esa incumbencia creó el seminario federico de onís creó el seminario de estudios hispánicos en realidad como espacio físico y ahí donaría su biblioteca y sus documentos así es que el seminario federico de onís es también un archivo muy importante para la historia de la universidad de puerto rico sin un centavo de presupuesto hasta ahora así que el espíritu del panamericanismo volvía a pulular en el recinto con sus antiguos significados de puente o enlace y sus nuevos significados de vitrina de la democracia modelo económico desarrollo y subdesarrollo dirigidos a la población puertorriqueña que debía mirar hacia las repúblicas suramericanas con su la superioridad del progreso que se vive y lo mejor de dos mundos señala Díaz Quiñoles en su trabajo del 2016 que una poderosa ideología occidentalista muy marcada por el paradigma del western civilization practicada en la academia norteamericana formulaba las bases de esa política y cita a Benítez dice aspiramos a que el estudiante puertorriqueño sienta a occidente no como una lontananza sino como un cuajo cultural dentro del cual vive cierro la cita ese occidentalismo contrastaba con la insignia del partido popular y el proyecto del instituto de cultura puertorriqueña Muñoz necesitaba de la visión puertorriqueñista que Benítez rechazaba no porque coincidiera con los planteamientos académicos de estudios hispánicos sino porque tenía que matizar los continuos reveses que el colonialismo producía el inglés seguía siendo la lengua oficial el veto de Truman ponía el asunto del poder colonial sobre el tapete y la constitución de Puerto Rico había sido modificada por el congreso sobre todo en la sección 20 de la carta de derechos si querían que el congreso la aprobara total que se demostraba que aquí no existía pacto ni título alguno del pacto que del que tanto hablaban mientras se aprobaba la constitución de Puerto Rico los soldados del 65 de infantería morían en Corea y los nacionalistas se batían en las calles de las ciudades Muñoz por lo tanto no quería que el instituto tuviera avisos de nacionalismo cultural frente a la metrópoli pero coqueteaba con acallar la acusación de colonia disfrazada de manera que el instituto se articuló como un mero instituto sin empaque de secretaría o ministerio para acallar los reclamos no hay duda sobre la labor del instituto persistió sin embargo su visión de la cultura como folclor que permitió en un sentido integrar a los sectores marginados por el discurso autonómico persistió sin embargo la corriente criollista símbolo del partido popular pero abrió espacios artísticos que resultaron en una explosión de talento y de encuentro de puertorriqueños con otras latitudes mediante las bienales los festivales de teatro que competían con la universidad como centro cultural y vamos al final al presente ¿verdad? de esta universidad que presento como fundada por el conoleanismo norteamericano en los años 60 se renovó la plantilla de estudios hispánicos y llegaron nuevos aires de reforma nuevas corrientes críticas con influencia de las ciencias sociales y los acontecimientos históricos que marcarán nuevas derroteras hay un en la universidad un ambiente de cuestionamiento y revisión de oposición a las imposiciones y de lucha social surge una nueva literatura especialmente entre los jóvenes de humanidades y los profesores de estudios hispánicos y de otras facultades como lenguaje extranjera que examina la ciudad mira hacia el presente conflictivo y busca una identidad regional caribeña más amplia sin las preocupaciones occidentalistas de Benítez ni las insularistas de Pedreira la casa de estudios es cuestionada en su función social se rompe esa casa los estudiantes reinstalan los consejos de estudiantes se oponen al servicio militar obligatorio y a la guerra de Vietnam al colonialismo leen lo que estaba censurado se abren librerías y editoriales y la universidad cambia como cambia estudios hispánicos y se abre por la fuerza de ese cambio cuando comienza la revisión crítica de la generación del 30 en 1968 el partido popular pierde la hegemonía política y comienza la era del bipartidismo estudios hispánicos con un largo intermedio de 30 años publica nuevamente la revista de estudios hispánicos bajo los auspicios del decano Jorge Juto Bernal y de la dirección del profesor Luis Arrigoitia el departamento además se renovaba con profesores más jóvenes como Arcadio Díaz Quiñones y Luis Rafael Sánchez y otros tantos y también con los estudiantes y jóvenes escritores que en el pasillo de humanidades espoleaban al departamento exigiendo desde diversas revistas universitarias independientes un reconocimiento e ingreso en las antologías y textos de clase algunos de esos escritores como José Luis Vega entraron posteriormente a su facultad entre los años 70 y 80 desapareció el programa de profesores visitantes por disposiciones migratorias aprobadas por el departamento de inmigración de Estados Unidos y fueron pero todavía a finales de esos años vinieron como visitantes Alberto Escobar peruano Ángel Rama Mario Vargas Llosa Ernesto Cardenal y el teórico Teum Van Dyck el departamento de estudios hispánicos quiero decir que nunca fue monolítico ni homogéneo pues tenía demasiadas individualidades que chocaban continuamente pero lo cierto es que tuvo figuras importantes de nuestra literatura y crítica y brindó a los estudiantes la exposición a diversos tipos de profesores que les descubrieron la riqueza literaria de Puerto Rico del Caribe de Hispanoamérica de España y aún de Estados Unidos especialmente de la diáspora de los puertorriqueños en Estados Unidos la alternancia de los partidos coloniales y los deslizamientos hacia la economía del neoliberalismo tendrá graves repercusiones en la sociedad y en la universidad la violencia económica y social se agudiza con las crisis con la desigualdad la pobreza el género el tráfico de estupefacientes mientras se elimina el concepto de servidor público y de gobierno para todos los partidos entonces aspiran al poder para enriquecimiento personal descartando el servicio a los ciudadanos y al bien común por primera vez se hace visible una corrupción rampante y la mala administración del país entre las instituciones más afectadas por el cambio ideológico hacia el liberalismo se encuentra la universidad pública y el sistema de educación de gobiernos sin proyecto educativo la educación concebida ahora como mercancía y las instituciones como empresas financieras buscan exprimir a los estudiantes consumidores la proliferación de este tipo de negocio atenta contra la universidad que todavía ofrece calidad de enseñanza y tiene una facultad con vocación magisterial y compromiso social es la única institución gubernamental que se resiste a la corrupción a pesar de sus intentos sin embargo es la más asediada económica e ideológicamente por el gobierno de la junta de control fiscal en este tiempo presente que se alarga las reformas universitarias entre ellas la reconceptualización del bachillerato han sido negativas para las humanidades y para la labor académica de estudios hispánicos en particular como resultado el departamento perdió los cursos de español de segundo año el ingreso a la especialidad en estudios hispánicos ha perdido matrícula hasta el punto de que fue puesto en moratoria se está cumpliendo por lo tanto el afán de desarticulación del departamento que a lo largo de su historia ha defendido la universidad y la educación pública para sus compatriotas la lengua y la cultura puertorriqueña e hispanoamericana así como sus expresiones artísticas esta merma en la matrícula de estudios hispánicos se deben parte a una larga batalla por desacreditar la defensa de la cultura y la lengua puertorriqueña e hispanoamericana entre los estudiantes de las escuelas públicas y de la universidad y eso es parte de ese desapego hacia nuestra lengua que a pesar de mucho en nuestra lengua ha permitido esa baja en los estudios hispánicos el departamento al que nos enfrentamos hoy es distinto pero es también heroico como ha sido distinto y único en las diferentes épocas de su recorrido institucional pese a la precariedad y a la progresa institucional provocado por los desmanes coloniales de la autoridad presupuestaria los profesores siguen entregados a la formación de sus estudiantes y a la excelencia de su enseñanza así es que esta es otra de las formas de resistencia en el presente resistir a esta universidad empobrecida no defendida por las administraciones universitarias ¿cuántas universidades tuvieron a la altura de los años 30 y 60 cursos monográficos de la literatura hispanoamericana y española cursos de literatura portuguesa y el estudio de sus autores contemporáneos solo hay que pensar en los cursos de Concha Meléndez Margot Arce La Guerre Arrigoitia Luce Ló y Mercedes López Varal Hugo Rodríguez Bequini Juan Geltí y otros tantísimos que nos acercaron a lo último de la avenida literaria ¿cuántos estudiantes han tenido el privilegio de estudiar con los escritores puertorriqueños del momento como Luis Rafael Sánchez Juan Antonio Ramos Sofía Cardona Mayra Santos Félix Córdoba Fernando Feliu Miguel Nater y otros tantísimos que han pasado por el departamento en este panorama neoliberal que nos ha llevado a la quiebra y que atentan contra la universidad el papel del colonizador y la paradoja de los colonizados con su discrimen desprecio y racismo con su violencia física económica material y judicial como se muestra en la caricatura del comienzo se manifiesta en la reaparición del territorio no incorporado como base ideológica el tribunal supremo de los Estados Unidos reafirmó que el congreso puede discriminar contra los residentes de los territorios en la extensión de programas sociales pero no el tribunal supremo prefirió dejar en colume el poder del congreso independientemente de las consecuencias de su decisión sobre algunas poblaciones menos favorecidas de Puerto Rico y esta cita viene de el doctor Efraín Rivera Ramos en un artículo de nuevo día de enero del 23 y termino con una cita de los profesores del recinto de Mayagüez Alameda y González que llaman a esta situación la tercera etapa colonial y advierten que una difusa tercera etapa colonial de carácter multinacional que empezó alrededor de 1976 se basa en el manejo de activos financieros de empresas privadas y gubernamentales que fluyen entre Puerto Rico y varios países dispersos alrededor del mundo de cuatro de cuatro esta esta tercera etapa señalan tiene cuatro fenómenos cosmopolitanos la financiación de la actividad económica la financialización de la actividad económica en la que predomina el manejo de activos financieros en vez de la producción de bienes el mercado de activos financieros de baja calidad alto riesgo y rendimiento caracterizado por los bonos chatarras la banca fantasma y los refugios impositivos con esto concluyo mi charla y con el aplauso a los que todavía permanecen hoy en esta universidad asediada por la privatización la austeridad y los recortes una universidad por la que todos tenemos tenemos que luchar porque como dijo Luis Rafael Sánchez en la en la cita que les puse al principio a esta universidad muchos de nosotros le debemos todo y le debemos quienes somos muchas gracias antes que nada muchísimas muchísimas gracias doctora Carmen Arcevaje porque no solo ha sido una conferencia sino una conferencia magistral yo tengo el texto acá suyo porque he estado ayudándola con las imágenes y me he fijado bastante conocimiento en la información y es que es una historia de Puerto Rico a la luz de la historia del departamento de estudios hispánicos y de la misma universidad lo que nos ha presentado en la mañana tarde de hoy ha sido fabuloso no tengo palabras para describir lo que nos ha traído me agrada muchísimo porque viene un poco a redondear lo que ponentes anteriores nos han traído en el caso del consuelo naranjo en el caso del doctor rodríguez beruf en el caso de raúl mayo cada uno con sus distintas perspectivas acerca de unos momentos o instituciones particulares en el caso de universidad pues usted viene a redondearlo lo que es el exilio lo que es el desarrollo del departamento de estudios hispánicos y sus incidencias en ese largo transcurro del siglo veinte puertorriqueño en términos políticos económicos y sociales hasta el sol de hoy así que yo quedo encantadísimo no sé lo que dirán los colegas ahora que todavía están aquí con nosotros pero estoy encantado así que felicidades lo que puedo decir pues la dejo ahora con la compañera Magali Sintron Butler para que administre la sesión de preguntas y comentarios que tengan a hacer los compañeros que están aquí Magali me uno a la felicitación de mi compañero Josué para la doctora Vázquez Arce antes de comenzar con las preguntas y los comentarios quiero decir dos breves dos breves señalamientos es costumbre ya indicar cuando cuando se alude alguna fuente que está disponible en el centro pues nos gusta dejarlo saber ese es el caso de índice mensuario de historia literatura y ciencia que la doctora Vázquez Arce mencionó se publicó entre los años 1929 estudios hispánicos lo publicó entre 1929 y 31 la edición facsimilar está disponible en la biblioteca del centro de investigación histórica esta es la edición que publicó la editorial universitaria en 1979 como en celebración por el 50 aniversario de la publicación original estoy segura de que en el seminario Federico Benítez debe estar la original la versión original los ejemplares individuales y tal vez también un ejemplar de la versión facsimilar eso por un lado y por el otro lado esto lo voy a señalar y me corrigen si estoy equivocada pero me parece que no el secretario del departamento de instrucción pública el que aludió la doctora Vázquez Arce con respecto a lo del español como vehículo de enseñanza fue Mariano fue el doctor Mariano Villaronga si no estoy mal en 1948 48 49 ese mismo simplemente para quienes vean después la grabación pues tengan el dato completo entonces hay varias personas que han solicitado turno para hablar directamente al micrófono los vamos a atender a todos y hay varias preguntas pero quiero dar paso primero al doctor Juan Helpi catedrático no no va ok bueno es que había solicitado hay una pregunta que se publicó buenas tardes hay una pregunta o dos que se publicaron en el la pizarra en el chat y hay que atender eso primero y después yo puedo hacer lo mío permítame profesor yo sé que están las preguntas lo que pasa es que quise darle paso a usted porque la doctora Vázquez Arce hizo varias alusiones a un trabajo suyo pero no hay ningún problema yo prefiero para evitar problemas prefiero que se atiendan primero los comentarios que se hicieron o sea en el orden que se hicieron no quisiera tener este conflicto en esta situación no hay problema con eso doy paso entonces a la pregunta que formula Carmen Julia Rodríguez hace un comentario y luego dos preguntas dice dice Carmen Julia Román Valdoriotti de Castro decía Román Valdoriotti de Castro que la característica más sobresaliente del entorno sociopolítico de Puerto Rico era la anfibología en la biología la anfibología hace posible la evolución entonces la pregunta la primera pregunta es podríamos decir que de lo conocido la identidad hispana el boricua sigue buscando nuevos horizontes socioculturales mira la la construcción de las identidades es un concepto bastante conflictivo porque se tiende a hacer abstracción de de la identidad decía Roland Barthes que la generalización es la figura del poder entonces cuando se habla de las identidades se tiende a generalizar como hizo Pedreira por ejemplo en Insularismo que escoge a la figura del Jíbaro como representativa de lo puertorriqueño pero más bien hay que preguntarse qué es lo puertorriqueño las identidades siempre están en evolución para mí es muy difícil porque no comparto no comparto mucho la esta preocupación de la identidad de la identidad nacional más bien veo los procesos con los que se construye la identidad nacional porque son procesos como les dije de de poner de close up ¿verdad? de presentar de poner de frente y excluir otras cosas y para mí y esto no no es una postura teórica mía esto está establecido hace mucho tiempo pero a mí me gusta seguir a un semiólogo que se llama Yuri Lothman que es un semiólogo lituano que él ha estudiado muy bien cuáles son los mecanismos de construcción o de invención de la cultura ¿verdad? y de las identidades culturales me gusta más examinar cómo están construidos esos discursos identitarios eso no quiere decir que yo no crea que uno se plantea unas ideas de a dónde pertenece y a qué cultura o cuáles son las formas de comportamiento las costumbres las maneras de comer las maneras de entender la vida y la muerte de de reírse de los chistes de las frases hechas de la de de los refranes que son generalmente los que manifiestan formas culturales así es que para mí toda cultura o toda identidad es heterogénea yo no puedo hablar de homogeneidades ese término no no me parece correcto en el siglo 21 para mí no sé si contesté tu pregunta Carmen Julia que es la Carmen Julia Rodríguez Torres la persona que formuló la pregunta hay una segunda pregunta de ella Carmen Julia que prefiere reaccionar al comentario de la doctora Vázquez Arce o que yo formule la próxima pregunta suya y luego entonces usted reacciona si lo desea y me gustaría primero que nada darle las gracias una vez más al centro de investigación histórica por estas magníficas charlas yo he sido una beneficiaria muy agradecida de estas clases magisteriales doctora Vázquez Arce muchas gracias fue una conferencia sumamente iluminadora pero sobre todo gracias por esas últimas palabras sí la cultura es heterogénea las homogeneidades no existen en este planeta hay solamente una raza humana pero es diversa múltiple plurilingüe todos nuestros próceres todos entendieron eso todos eran políglotas todos eran heterogéneos a su manera claro tenían unas posturas que hay que respetar y yo siempre las he respetado siempre y cuando se respete la mía así que muchas gracias por esas palabras y creo que son la antesala para mi segunda pregunta así que Magali si por favor la pudieras hacer muchas gracias gracias Carmen Julia sí esa pregunta dice sería contradictorio pensar en un futuro plurilingüe multietnico departamento de estudios boricuas Carmen me pones a pensar mucho porque bueno hay en la universidad estructuralmente hay otros departamentos que se ocupan de otras lenguas ¿verdad? nosotros nos ocupamos básicamente de literatura que son cercanas a nosotros ¿verdad? literatura del Caribe literaturas hispanoamericanas literaturas del Brasil ¿verdad? y Portugal que hace tiempo creo que no se dan ¿verdad? los cursos de literaturas en lenguas portuguesas pero existen en estudios hispánicos yo soy muy mi pensamiento es muy político ¿verdad? y entonces yo creo que hay unas corrientes en en la discusión contemporánea que no sé que no sé si estoy equivocada o no ¿verdad? pero yo percibo que hay unas corrientes y unas conversaciones que están enfatizando unos aspectos que me parecen igualmente homogeneizantes y no heterogeneizantes entonces yo no quiero cambiar chinas por botella ¿verdad? de todas ideológicamente me parecen eso así es que yo siempre tengo mucho cuidado cuando estoy examinando esta situación por ejemplo lo explicaba en la en la conferencia con relación a escoger al hombre occidental porque primero que me parece disparatado porque si hablamos de occidente como fuimos colonizados por occidente pues claro que somos una sinéctoque de occidente pero pero ahí hay unas intenciones ahí hay unas intenciones que traté de mostrar de sacar de la discusión a un departamento que era muy conflictivo en la universidad y que era en muchos momentos muy anticolonial así es que no sé cómo contestarte realmente pero sí debo decir algo yo creo que todo ser humano tiene que ser culto y entender otras culturas y tiene que ser políglota porque defiendo la lengua materna no por una cuestión ideológica sino porque aquí hay una partecita del cerebro que se llama verdad el área de Brock que es el área de la lengua materna y es un sitio físico entonces usted tiene que tener cuando usted vive en otros países o tiene matrimonio diverso tiene que tener una conversación para decidir con qué va a llenar este sitio porque yo tuve en México un profesor neurolingüista y nos explicó muy claramente que el el área de Brock escoge así es que la discusión de la lengua que que hacía estudios hispánicos tiene unos sentidos que son biológicos también entonces hay que decidir en qué cuál va a ser la lengua materna del niño que es lo que usted le va a fomentar porque ese ese lugar ahí además se agranda con ondas de sonido y usted le tiene que hablar al feto también para que vaya preparando ese espacio pero usted tiene que aprender otras lenguas porque primero para combatir el Alzheimer ¿verdad? segundo segundo porque las lenguas aprendidas se almacenan en otros lugares del cerebro y yo tengo la experiencia de mi madre que murió de Alzheimer y cuando se le afectó la zona de Brock hablaba con ella en francés o hablaba en inglés y ella podía responderme ¿por qué? porque esas lenguas están en otros lugares en otros lugares y la prueba está también cuando uno tiene un accidente si usted sabe otras lenguas así es que es falso que estudios hispánicos haya defendido el monolingüismo hay que leer de otra manera hay que leer de otra manera porque siempre se defendió bueno había que saber latín había que saber otros idiomas cuando uno estudiaba en estudios hispánicos así es que lo que pasa es que se protestaba contra la imposición se protestaba pedagógicamente con piensen ustedes nada más lo que significó para los puertorriqueños sobre todo para los puertorriqueños pobres que viniera un profesor a pararse aquí al frente a hablar en inglés pienso que debe haber debe haber habido una incomunicación absoluta y un silencio absoluto porque aquí hay un problema pedagógico sencillamente pedagógico que lo muestra se muestra en terrazo ¿verdad? cuando Santa Claus va a la cuchilla y cuando les enseñan inglés no son maneras hiperbólicas de mostrar un problema pedagógico ¿verdad? así es que por esa razón yo pienso que la gente debe aspirar a hacer culto es todo la cultura no nos va a quitar lo que somos porque siempre comemos y amamos y nos morimos y vivimos con esta maleta que traemos que es haber nacido en Puerto Rico no sé si conteste tu pregunta una vez más profesora ha iluminado precisamente el conflicto cuando usted habla del área de Brock y es que el cerebro es un hacedor de cuentos establece relaciones en el tiempo y en el espacio y como lo hace es a través de la lengua materna y está hablando la maestra bilingüe que vio casos específicos de lo que usted acaba de ilustrar si nosotros partimos de una lengua materna que es nuestra lengua del sentimiento y de la imaginación pero eso no excluye como en el caso de su mamá que existan otras lenguas que van a venir a nuestro rescate más tarde en nuestra evolución cuando Román Valdoriotti de Castro hablaba de angibología estoy segura de que él estaba pensando en el ejemplo del pez cuya charca se seca de agua y se ve obligado a saltar al vacío buscando otra charca con más agua y yo creo que él se identificaba con ese ejemplo que su vida fue así él fue el pez que estaba en busca de la charca con más agua hay solo una raza humana seremos de distintos colores hablamos distintos idiomas pero somos una raza humana infinita en su diversidad muchas gracias profesora gracias a ti por tu intervención muchas gracias a ambas antes de continuar cuando comenzamos en la sección había vi dos manos levantadas o sea accionado el mecanismo para solitar un turno ya no las veo pero quiero preguntar si esas dos personas están todavía interesadas en participar una fue Melissa Vázquez Ortiz y la otra fue Aurea Aurea hace un momento estaba aquí Aurea María Sotomayor ahí está nuevamente la de Aurea María Sotomayor está encendida así que dígame profesor Jepi bueno yo pregunté a través del chat si se podía en lugar de escribir los comentarios participantes a través del micrófono eso está escrito si yo le contesté pero pero vuelvo y digo es que vi dos manos levantadas o sea no la mano sino el mecanismo el símbolo de la mano y entonces como de momento desaparecieron pero pues está bien nada que procedan y entonces cuando cuando haya la posibilidad pues yo participo si muy bien profesor pues entonces Aurea María Sotomayor adelante con su pregunta o comentario para la ponente sí bueno si quieres Juan el pi puede hacer su pregunta antes no 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 bajo ningún concepto no puede puede adelante colega gracias adelante muchas gracias bueno Carmen muchísimas gracias por esa explicación amplia de todo el proceso de la universidad y específicamente del departamento de estudios hispánicos realmente me enteré de cosas que no sabía y son muchas las cosas que no sé pero siempre es un placer escucharte por todo lo que tienes que decir bueno en ese desarrollo que has hecho de de la historia de la universidad conjuntamente con la historia de del departamento de estudios hispánicos me quedé con con tres momentos el primero cuando mencionas la creación de los cursos de literatura puertorriqueña vía una ley lo entendí bien no no los cursos de literatura puertorriqueña se crea los crean la facultad la facultad de estudios hispánicos por cuenta propia entonces entendí mal esa relación entre la legislatura y la creación de los cursos lo de la legislatura no sé si fue al final con la ley del idioma cuando estaba hablando de el 1948 verdad todo el proceso de de la de la aprobación de esa ley que la vetó el gobernador pero la legislatura la la pone en vigor sobre el veto del gobernador y luego todo el proceso en Estados Unidos más los casos que hubo en Puerto Rico legales los cuatro casos que fíjate que eso es bien interesante y no lo trabajé en la conferencia porque ya es demasiado larga y les agradezco a ustedes que hayan aguantado todo este tiempo pero sentía que tenía que hacerla así para aclarar muchas cosas que no se saben pero es muy interesante que hacer algún tipo de trabajo sobre la decisión de los puertorriqueños en términos generales de utilizar la vía judicial para bregar con el colonialismo porque otros países han bregado a tiro en Puerto Rico nunca se ha pensado en en esa opción salvo el partido nacionalista verdad y otras y otras partidas medio guerrilleras que se dieron a al principio de la invasión norteamericana y también las revueltas de esclavos que son como también guerrillas en el siglo XIX pero la opción siempre ha sido una opción por la vía legal verdad y en ese sentido fíjate que por eso es que María de los Ángeles Castro en su propuesta dice inmediatamente cuando llegan los americanos exigen los puertorriqueños exigen que me imagino que debió ser una sorpresa para los propios americanos porque no esperaban encontrar aquí una clase letrada y una clase incluso que hablar inglés porque algunos de ellos estudiaron en Estados Unidos así es que el colonizador tiene un problema en ese momento tiene un problema porque tiene una visión racista y entonces dice adiós pero puedo hablar con ellos así es que ahí hay no sé si por ahí va tu pregunta pero bueno no no era parece que me equivoqué porque era era no esperado no pensar que un curso de literatura puertorriqueña dado que había habido esa ruptura vis a vis Federico Dionís se tenía que hacer por fiat legislativo pero fue una equivocación bien bueno esa era la primera pregunta que tiene que ver también con otro tema muy importante que es el de la lengua y que de alguna manera bueno no se resolvió a tiros pero sí se resolvió a través de la resistencia de los puertorriqueños porque continuamos hablando español ahora lo importante creo es que los estudiantes y el pueblo puertorriqueño sepa cuáles son los procesos de esa resistencia y específicamente que nosotros lo enseñemos en los cursos por ejemplo yo siempre estuve afiliada a a la facultad de estudios generales por un lado y al departamento de literatura comparada por el otro en el departamento en la facultad de estudios generales por ejemplo nosotros creamos un módulo que enseñábamos seis, siete profesores que era el módulo de la lengua enseñábamos bueno en parte fue iniciativa mía que era estudiante de derecho los cuatro cursos los cuatro casos de derecho y luego que se resolvieron en las cortes y en cierta medida no se resolvieron lo resolvió el pueblo a partir de su resistencia y de su de su seguimiento en los tribunales sabiendo de antemano que eso no se iba a resolver por los tribunales incluso uno de los últimos casos el mismo juez dice mire esto no lo resolvemos nosotros lo resuelven los puertorriqueños de modo que nosotros como profesores de la facultad de estudios generales que tú has es interesante que tú has presentado que la facultad de estudios generales fue un proyecto de Jaime Benítez que tenía que ver con la occidentalización ¿no? de los puertorriqueños pero una cosa es el proyecto y otra cosa probablemente es lo que resultó porque la facultad se convirtió en un bastión de puertorriqueñistas como otros profesores y yo que nos dimos a la tarea de enseñar la literatura puertorriqueña de crear antologías de literatura puertorriqueña conjuntamente con la literatura hispanoamericana principalmente y no tanto la española si uno se fija en la antología de lecturas que se hizo desde de la facultad de estudios generales ahí predominan dos géneros dos 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 grupos ¿no? la literatura puertorriqueña por un lado y la literatura hispanoamericana por el otro entonces una cosa es el proyecto de Jaime Benítez y otra cosa es lo que resultó que se convirtió la facultad de estudios generales se convirtió en una especie de bastión ¿no? antinacionalista antioxidentalista y quizás deberíamos pensar también en eso porque pero fíjate Aurea que eso no está en contradicción con lo que yo decía porque a lo mejor en vez de tú haber estado en estudios generales hubieras estado en humanidades Nunca me quisieron en estudios hispánicos A mí no me quisieron en historia Bueno la cuestión es que que si que si se hubiera seguido el proyecto de la asociación de mujeres graduadas la facultad de humanidades sería mucho más grande y tendría más profesores y en ese sentido pues hubieras estado tú por ejemplo pero Benítez no quería eso por eso te digo que claro yo no me si yo me meto a investigar a estudios lo que en estudios generales han hecho que en parte lo sé pero la conferencia hubiera sido más larga pero pero quería definitivamente que viéramos que hay una oposición muy clara por parte de las autoridades universitarias en la época de Benítez contra estudios hispánicos porque es una postura en que la facultad se radicaliza de algún modo frente a estas imposiciones del colonialismo claro y y entonces que que encima venga un proyecto que es un proyecto de cultura realmente pero que venga a querer desarticular la facultad de humanidades porque no era solo estudios hispánicos fíjate que la facultad de humanidades en este momento está en crisis mientras estudios generales tiene dos edificios nuevos así es que todavía hay una hay en la universidad un un concepto equivocado que en lugar de haber separado debíamos haber unido hubo una revisión de eso creo que a principios de los fines de los 90 principios del 2000 no que tenía que ver con la posible fusión no de profesores de humanidades profesores de comparada estudios hispánicos etcétera entonces desgraciadamente eso quedó a mitad pero no estoy haciendo esta intervención para defender necesariamente el departamento de la cinta yo lo sé yo lo sé muchísimos escritores ahí estaba Rodríguez Bulía Emilio Díaz Valcarce Pedro Juan Soto y una serie de pero no era por eso es como en cierta medida el proyecto de Benítez inabstracto propone la occidentalización pero en concreto sus profesores que son principalmente puertorriqueños le llevan la contraria pienso específicamente en el bachillerato de estudios generales que estaba lleno de socialistas comunistas y anarquistas entre otros entonces es un proyecto un poco utópico realmente porque este porque eso que leí él él tenía él decía no he citado todo porque yo este tengo muchísimas citas que eliminé porque si no era más largo pero decía este como para que el hombre puertorriqueño no se vea como puertorriqueño y el hombre sí el hombre entonces mira por ejemplo hay otra cosa tanto Domingo Marrero como José Emilio González eran especialistas en Ortega hicieron tesis en Ortega y no están con esta esta armazón ideológica o sea la lectura de Ortega es interesante yo creo que hay que hacer un trabajo de cómo leyó cómo leyó Benítez a Ortega claro también quizás tendríamos que pensar en la oposición Benítez siempre se piensa en la fusión Benítez Muñoz Marín pero Benítez quería ser en cierta medida una especie del gobernador del predio más importante el espacio más importante que era el espacio del conocimiento vis a vis Luis Muñoz Marín entonces quizás este empuje de la occidentalización de la universidad a partir de la facultad de estudios generales tenía que ver con algún tipo de roce entre él y Muñoz Marín no se sabe habría que ya Beruf lo plantea en el último libro que acaba de salir ellos terminan peleándose hay un rompimiento aunque es difícil romper entre gente que era muy amiga pero sí hay un rompimiento pero yo lo digo en la en la conferencia también que Benítez fue adquiriendo un poder que era paralelo al de Muñoz piensen nada más en la entrega del premio nobel de Juan Ramón tenían que haber ido los dos si vamos a ver el jefe del estado y el jefe de la universidad a recibir ese premio sería lo lógico ¿verdad? pero no va él entonces yo me imagino que profundamente hay un cierto antagonismo porque y en eso Benítez fue me quitó el sombrero él fue muy hábil muy hábil en cultivar todas esas conexiones que él tenía ¿verdad? pero también sufre sufre su 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 desengaño porque por ejemplo cojan el caso de Serrano Poncela Serrano que es uno de los eh eh defendidos de Benítez ¿verdad? tenía una situación eh académica precaria en cuando don Rubén del Rosario plantea porque a Serrano Benítez le subía el sueldo sin participación de comité de personal etcétera etcétera mientras los profesores tenían unos sueldos entonces eh Rubén del Rosario que era el representante del claustro y y fíjense que siempre escogían como gente de estudios hispánicos porque de alguna manera tenían ya una experiencia era el departamento más viejo plantea el problema de Serrano y dice este señor no tiene estudios graduados eh se arma se arma soberano lío entonces Serrano va en un momento dado a Venezuela y los americanos no lo dejan entrar y él le escribe a Benítez dice mira no sé por qué no me dejan entrar esto lo otro ayúdame pero Benítez no lo pudo ayudar ¿por qué? porque el departamento de inmigración no tiene por qué seguir directrices de nadie es el departamento del del colonizador y aquí entra quien ellos dicen o no entran y de buenas a primeras decidieron que Serrano Ponceana no iba a entrar y Benítez no puede hacer nada así es que eso es otra estocada del colonialismo y de creerse que hay poder cuando no hay poder definitivamente quizás debió llamar en ese momento a Muñoz Marín Muñoz Marín no podía si tampoco pero se equivocó de figura bueno Carmen muchísimas gracias aquí termino mi intervención luego podríamos seguir hablando nosotras muchas gracias gracias por por venir a la conferencia placer muchas gracias a ambas por su diálogo comenta Alma Concepción muchísimas gracias por esta charla tan charla magistral tan informativa e inspiradora no quedan preguntas en el chat de Zoom tampoco hay preguntas en el Facebook la otra persona que aparentemente habían levantado la mano claro que no así que queda el turno del doctor Juan Gelpi adelante doctor Gelpi sí muchas gracias yo voy tenía varios comentarios pero quiero en parte pues recordar algo que nos mencionó Arcadio Díaz Quiñones en una excelente conferencia titulada si la memoria no me falla en 1957 la isla desierta la universidad de Jaime Benítez era una universidad profundamente y ampliamente militarizada y él tenía unos vínculos muy fuertes muy fuertes con las fuerzas armadas de Estados Unidos entonces eso explica muchas cosas por lo visto tenía unos vínculos mucho más fuertes que los que pudo aspirar a tener el propio Muño Silvia Álvarez Curbelo también ha estudiado esa especie de creación de estado paralelo de Benítez en la universidad entonces eso yo creo que hay que tenerlo bien presente cuando yo estuve estudiando cursos de historia en un momento dado yo quise estudiar la historiografía del cincuentenario de la universidad y me topé con el hecho de que no había y claro esto tenía mucho que ver con el autoritarismo de Benítez cómo se celebra ese cincuentenario en 1953 que es el año en que nazco yo al final se celebra con desfiles militares tanto en el caso de Río Piedras como Mayagüez entonces incluso la revista universidad tenía una página literaria lo que se publicaba tenía que ser algo muy inocuo y muy pasado por toda una serie de censuras entonces incluso la disciplina de la historia todavía no había despegado en la fase más crítica que luego adquirió así que los poquísimos documentos que hay acerca de ese primer cincuentenario verdad de la universidad los escribe el propio Benítez son sus discursos entonces eso yo creo que es bien bien importante tenerlo presente ahora ese autoritarismo ya se anuncia en la carta de renuncia que le envía con Chameléndez a él y ella se lo dice bien claro le dice bueno usted está interviniendo indebidamente en el modo en que nosotros organizamos los cursos a mí me dijeron personas no sé si puedo citarlas pero personas que son mayores que yo que Benítez hizo eso en el 42 43 en todos los departamentos o sea él tenía que opinar sobre lo que se leía o no se podía leer entonces Concha Meléndez le marca su peritaje le dice yo soy doctor en letras usted no se lo dice de una manera muy sutil pero se lo dice entonces usted está poniendo en duda mi peritaje yo tengo uno de los primeros doctorados que otorgó la UNAM en letras si Carmen tú querías comentar algo bueno quería añadir a eso que tú estabas diciendo yo encontré una carta de Concha a Jaime también en otra ocasión pero no la he citado porque no encuentro donde puse la ficha entonces no quiero citarla porque no tengo la ficha pero la recuerdo y entonces otra de las quejas que le hace Concha en esa misma etapa cuando él está montando estudios generales es que le dice mire usted me estás llevando los profesores de estudios hispánicos para estudios generales no puede ser no puede ¿por qué se lo llevaba? por lo que dije también porque estudios hispánicos fue como esa ese departamento de cultura había que saber muchas cosas cuando tú estabas en estudios hispánicos y Benítez no tenía suficientes profesores y se lleva y Concha se lo dice le dice no puede estar haciendo esto pero como no tengo la ficha no lo incluye en la conferencia para que vean que Concha que estaba de directora de departamento y que además no era una persona radical ni cosas por el estilo pero era una persona universitaria en esencia ¿verdad? y era una persona que defendía esta institución y que era muy respetuosa de su vocación magisterial y eso y además una titana pienso yo porque ella se echó al cuerpo creación de montones de curso bueno ese tema es bien importante Concha Melende yo creo que lo menciono en ese texto del 2012 que tú mencionas que es mi tecina dicho sea de paso si no recuerdo mal mi tecina de historia en un curso extraordinario con la doctora María del Carmen Baerga con ella yo estudié teoría de la historia estudié también metodología de la investigación histórica estudié luego a nivel doctoral teoría feminista de la historia cursos absolutamente inolvidables para mí estaban a la altura de los que me impartió Silvia Molloy en la universidad de Princeton es lo único que puedo decir bueno entonces algo muy importante me parece es recordar que Concha Meléndez escribió cartas a muchísimas bibliotecas nacionales de América Latina prácticamente de todos los países y como tú muy bien señalaste Bolivia Ecuador Paraguay ella dedicó cursos monográficos a eso en ese sentido es una de las primeras latinoamericanistas y sigue los pasos de ese gran intelectual dominicano Pedro Enrique Jureña que en Buenos Aires escribe en el 28 los seis ensayos en busca de nuestra expresión y ahí formula toda una teoría de lo que debe ser la literatura hispanohamericana ¿verdad? y que al igual que Pedreira se preocupaba por las carencias bibliográficas de las instituciones ok entonces claro ella fue con una paciencia enorme armando esos cursos y generando también estudiantes interesados e interesadas así que eso es bien importante bueno yo quería tenían varios otros comentarios pero yo quería retomar el la participación de a ver ella se llama Carmen Carmen Julia Rodríguez Torres me pareció importante y quiero mencionar un dato ¿verdad? en el departamento de estudios hispánicos también se creó un curso a nivel graduado que se titula literatura de la inmigración en Puerto Rico quién lo creó yo no sé yo sé que la persona que lo enseñó antes de enseñarlo yo fue el colega el doctor Ramón Luis Acevedo entonces yo pedí ese curso lo llegué a enseñar dos veces y yo dividí ese curso claramente en dos sectores ¿verdad? un primer sector de la literatura vamos a decir escrita sobre la inmigración a veces en Estados Unidos otras veces acá y ahí pienso pues José Luis González René Marquez Pedro Juan Soto pero en ese curso para mí tenía también un componente muy importante de lo que en este país y en las instituciones culturales y en particular tengo que decirlo en la academia puertorriqueña de la lengua española se han convertido en el objeto de rechazo que es la comunidad puertorriqueña de Nueva York esto me duele muchísimo pero lo tengo que plantear mi curso luego pasaba por Petey Thomas Nicolás Amor Sandra María Esteves hasta llegar a Abraham Rodríguez Junior y eran cursos o sea era un curso que se enseñaba la primera mitad en español la segunda mitad en alternancia de lengua o en inglés yo viví 15 años en Estados Unidos yo soy bilingüe y eso le escandaliza algunos colegas de estudios hispánicos otros lo entienden a veces yo pienso en español a veces yo pienso en inglés porque por distintas razones que tienen que ver con mi formación pero también con mi orientación homosexual yo me tuve que exiliar a Estados Unidos entonces yo tuve que vivir en lugares en los que yo hablaba español los fines de semana con mis amistades latinoamericanas y en el salón de clase pero el resto de mi vida yo la conducía en inglés y como yo muy bien le dije a una persona en una ocasión hablar inglés no es una desgracia hay que recordar que el inglés también es la lengua de muchas de varias islas cercanas a Puerto Rico ¿verdad? entonces yo no podía dar un curso que se llamara literatura de la inmigración en Puerto Rico silenciando la labor de los neoyoricans la academia puertorriqueña de la lengua en el 2019 a instancia e insistencia de la doctora Luce López Paral aprobó el nombramiento como académico de Mario Vargas Llosa Mario Vargas Llosa en el 2006 publica un ensayo ofensivo por completo muy ofensivo a lo que es Puerto Rico pero en particular la comunidad puertorriqueña de la inmigración en su libro por aquí tengo el título no no quiero equivocarme en el título yo tengo varios apuntes diccionario del amante de América Latina del 2006 tiene un ensayito muy lamentable que se titula Puerto Rico que dice lo siguiente si los puertorriqueños no resuelven el problema colonial se van a convertir al igual que los neorricans que llama él o no ricans en zombies y caricaturas y si no me creen búsquenlo ¿está bien? eso es bien importante yo viví 15 años allí viví muy cerca tuve amistades muy queridas cuando yo vi que la academia aprobaba la designación de ese señor Vargas Llosa que viene que es mestizo vamos a empezar por ahí que viene de un país plurilingüe aunque ahora es marqués ¿verdad? porque un rey que salió en pantaloncillo ¿verdad? del trono de España lo nombró marqués entonces bien importante la academia en un voto 9 a 5 lo nombró ahí yo dije ya yo no tengo nada que ver aquí ¿no? por insistencia de la doctora Luce López Varad entonces yo creo que es bien importante lo que ella nos trae y toda esta vamos a decir discusión acerca de la pluralidad cultural y hasta lingüística en estudios hispánicos yo también pude enseñar ese curso que le hacía justicia a esa literatura muy rica y muy diversa de nuestras hermanas y nuestros hermanos de la inmigración en otro departamento quizás no me hubieran dejado pero allí yo lo hice muy muy cómodamente es todo lo que voy a decir porque no quiero acaparar más tiempo Juan te doy las gracias Carmen y te felicito yo te doy las gracias un recorrido excelente te doy las gracias por porque sí porque hay muchos mitos sobre estudios hispánicos y estudios hispánicos como dije no es monolítico y además es histórico porque es que pensar que los departamentos no cambian con el tiempo es absurdo entonces nosotros hemos tenido la desgracia por cuestiones yo creo que ideológicas también de oposición a estudios hispánicos de de encajonarnos en un pasado que representa un momento histórico y que no necesariamente es el presente o porque en estudios hispánicos han pasado muchísimos profesores y excelentes profesores como tú así es que es y como muchos otros y otras claro por eso por eso creo que y sus y sus posturas de defensa de de la universidad de defensa de una visión pedagógica que ha sido antagonizada continuamente y lo vemos ahora lo vemos que yo creo que el español por ejemplo está relegado en todos los los ámbitos educativos en este país en este momento así es que yo creo que es bien importante que rompamos con esos mitos porque porque como tú dices hay hay una defensa también de la libertad de cátedra que se ha dado y se luchó por esa libertad de cátedra a lo largo de las luchas universitarias y y y esas luchas de defensa de este país pues ha sido muy fuerte en estudios hispánicos en los distintos momentos de su historia desde la forma en que las las distintas generaciones lo han entendido pero sí han tenido una gran conciencia de anticolonial verdad porque porque como además nosotros trabajamos con con discursos uno de nuestros entrenamientos es leer y leer lo que a veces no se dice pero que está ahí y una cosita que te quería mencionar que es importante me parece además de la estilística hay que recordar que la fundación de estudios hispánicos tiene mucho que ver con la filología que es una disciplina que siempre ha tenido un contacto muy estrecho con la historia la investigación histórica y que en algunos casos últimamente se está remozando en México por ejemplo hay historiadores y críticos jóvenes que están recurriendo para la filología claro remozada transformada sí sí para mí que siento que que el estudio en estudios hispánicos verdad haber estudiado en estudios hispánicos que era mi segunda el minor que yo hice porque en realidad mi bachillerato fue en historia y no pude acceder a a los estudios graduados a los a los que sometí entrar verdad este porque yo participé en esa consejo de estudiantes este que se se fundó después de tantos años en que no había consejos de estudiantes y no me no me dieron me dieron bola negra como en las fraternidades así es que yo me tuve que ir a estudios hispánicos pero eso me ayudó incluso en el doctorado porque cuando yo me fui a la UNAM y me exigían historia de México para yo no tuve que que hacer ningunos prerequisitos porque yo venía de una formación bastante amplia y muy bien formada también de esta universidad tanto por el departamento de historia como por el departamento de estudios hispánicos y y y y tenía por ejemplo más lenguas aprendidas que las que exigían para el ingreso en la UNAM así es que eh yo siempre eh quis me he quitado el sombrero ante la universidad escogí este tema porque es un tema que casi tabú en la discusión universitaria es un aspecto únicamente de esa historia de la universidad no puedo abarcarlo todo pero me alegro todas las las participaciones que ha habido hoy porque quiere decir que mi conferencia estimuló a la discusión y como maestra al fin lo que me interesa es que haya reacciones así es que le agradezco a todos los que han participado en con las preguntas muchas gracias a ti adiós muchas gracias a ti si no hay más preguntas Magali tú me dirás Magali yo podría hacer un comentario si adelante Carmen Julia Carmen Julia Rodríguez adelante eh quisiera agradecerle al profesor Gelfi la generosidad de este recordar mi nombre y recordar mi presentación muchas gracias eh como dice la profesora Vázquez Arce esta ha sido una iluminadora experiencia y se lo agradezco a todos quisiera dejarlos con una experiencia de esta maestra bilingüe este yo enseñé cinco años en Aurora Illinois que es 89% mexicano americano y estoy hablando de quinta generación y aún así los trataban como si hubieran acabado de cruzar el río yo entro a este salón de clases y empiezo y esto me pasaba mucho como maestra estoy retirada ahora pero yo llevaba mi plan de clases y los estudiantes decidían a dónde querían ir ¿no? entonces ellos estaban hablando entre ellos y uno usó un este neoligismo LUCIT y este yo me aproveché de la ocasión para dar mi clase de este idioma bilingüe o sea ¿qué está pasando aquí? ¿no? pues vamos a hacer una columna en la columna del medio vamos a poner LUCIT ¿no? ese es el término que tú te acabas de inventar ¿cuál es la forma correcta de decirlo en inglés? pues ellos me miraron bueno yo era la experta en arte del lenguaje así que es LUCIT tú te ahorraste la proposición y creaste una nueva palabra LUCIT y entonces uno sale ¿cómo se dice en español? ¿cómo se dice en español? bueno en español un poquito más complicado tú dices míralo le estás añadiendo este el pronombre reflexivo al verbo y al final decía ¿y cuál es la manera correcta de decirlo? y yo le dije depende depende del contexto si tú estás entre tus amigos y LUCIT te sirve pues mira LUCIT es ahora si tú estás hablándole a un patrono que te va a emplear y cuyo idioma es inglés pues yo te aconsejo que tú uses LUCIT porque vas a impresionar a esa persona como que sabes inglés ahora si estás hablando con tu abuelita y aquí vamos a la dimensión afectiva de la que hablamos antes tú vas a decir míralo porque tu abuelita habla español y ella también quiere apreciar que tú conoces la lengua que ella te enseñó somos muchos los maestros profesor Gertri y profesora Vázquez que estamos dando esta lucha día a día en el salón de clases sin que nadie lo reconozca excepto nuestros estudiantes uno de ellos tuvo la generosidad de reconocer eso en LinkedIn cuando se acordó de esta batalla que esta vieja maestra dio muchas veces en el salón de clases una vez a cada uno de ustedes gracias gracias a ti muchas gracias Carmen Julia no quedan preguntas ni comentarios en el chat así que vamos a dar por terminada esta sección y a pasar con mi compañero Josué Camaño para el cierre de la actividad muchas gracias profesora por su participación verdad por su excelente presentación y por las respuestas que dio a las preguntas y comentarios del público adelante Josué muchísimas gracias Magali antes de continuar muchísimas gracias a todos los presentes tanto en el espacio de Zoom como a través de la red social Facebook quiero antes de seguir anunciar indicar que más de 53 organizaciones e instituciones académicas y culturales retransmitieron esta actividad tanto en Puerto Rico en el Caribe América Latina Estados Unidos y España así que como siempre le damos muchísimas gracias a esas otras instituciones que siempre siguen y apoyan todos los programas académicos culturales que realiza el Centro de Investigaciones Históricas semestralmente he dicho eso y antes de cerrar profesora Vázquez Arce si tiene algo que decir antes de dar el anuncio final bueno nada más darle las gracias a ustedes porque volví y me obligaron a hacer investigación histórica y volví pues a esta facultad de la que tengo muy gratos recuerdos porque mis profesores fueron extraordinarios y excelentes y yo agradezco y hago un homenaje no solo a los estudiantes sino a todos los profesores y maestros que defienden a capa y espada su vocación de maestro no hay nadie como nosotros muchas gracias muchísimas gracias profesora la exhorto a que busque la manera de publicar esta ponencia de cuarenta y tanto de páginas porque es un artículo en toda forma y es espectacular así que ya verá cómo cómo logra publicarlo pero igualmente claro podemos comentar la compañera editora el estatus de la revista porque es una buena salida igualmente recuerden que este video queda grabado tanto en el facebook del centro como eventualmente se publica en su versión final editada en la página de youtube del centro de investigación histórica donde muchas otras personas podrán consultarlo para investigaciones o para sencillamente enterarse de los discutidos en la mañana de hoy sin más a nombre del director del departamento de historia del centro de investigaciones históricas y del centro de investigaciones históricas doctor Marcelo Ocasio que nos puede estar con nosotros en la mañana de hoy le damos a todas y a todas muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad